A pesar de todo, fue un lindo día, ¿no? Así es. Señor Burak, el señor Volkan le envió un mensaje. Tome. Chala está en camino. Cree que está solo. No confía para nada en Ashley. Creo que lo descubrió todo. Ten cuidado. Gracias. Qué mala noticia. No podemos llevarnos bien un momento. No se trata de ti. Chala lo descubrió todo. Como no ha podido conocer a la novia de Volkan, y me refiero a ti, naturalmente sospechó. Volkan puede decir que rompimos. No le va a creer. Así sospechará. Yo me bajaré primero. Tú puedes esperar adentro y salir cuando me vaya. Toma un taxi hasta el hotel. ¿Alguna otra orden, señor Burak? ¿Acaso crees que soy tu esclava? Haz esto, haz aquello. Lo siento, pero me salgo. No seré parte de sus juegos infantiles. Me cansé. Oye, no digas eso. Lo prometiste. Iba a ser solo una noche. Te lo ruego. Debes fingir hoy. Me aseguraré de que recuperes tu trabajo. Gracias. Qué generoso eres. Parece que estás acostumbrado a comprar todo con tu dinero y tu estatus. No quiero tu trabajo. ¿Pero qué es lo que te pasa? Acabas de decir que fue un lindo día. Espera un momento. No me digas que estás celosa de Chala, ¿verdad? ¿Por qué estarías celosa? ¿Quién te crees que eres? Ni aunque fueras el último hombre sobre la Tierra, nunca me fijaría en ti. ¡Tonto presumido! ¿Qué diablos haces? ¿Cómo es que puedes besarme? No te besé. Solo cerré tu boca. Hablas mucho. ¿Pero qué clase de hombre eres, idiota? Sigues hablando mucho. Están aquí. Debo irme. Te veo en el hotel. ¿Acaso no lo entiendes? Esto se acabó. El trato se acabó. No tienes nada que decir, idiota. Mi amor, ¿estás bien? Sí, cariño. Estaba muy preocupada. ¿Dónde estabas? Te diré en el camino. Ve al auto. Nos ocuparemos del barco y volveremos. Bien, amor. ¿Qué pasa, primo? ¿Por qué estás en tacha? Larga historia. Hay otros asuntos. ¿Qué pasa? Ashley está un poco enojada por lo que pasó. Entonces rompió el trato. Pero puedes convencerla. Regresen juntos. Tendrán la oportunidad de conocerse. Ya conoces a Chala. Si sospecha, hará millones de preguntas. Claro, señor Burak. ¿No necesita algo más? ¿Acaso crees que soy tu sirviente? Eres mi salvación. Estoy harto de limpiar tu desorden. Lo siento, pero no lo haré. Vamos, yo sé que puedes. No lo haré. Primo, esta será la última vez. No volveré a pedirte nada como esto. Vamos, ayúdame. Es la última vez, Burak. Genial. De acuerdo. ¿Volviste pronto? Vulcan se ocupará. No quería hacerte esperar más en el auto. No hay más tiempo que perder. Asli, ¿qué tal? Estábamos preocupados. Bien, pero pasamos por un infierno. Afortunadamente, estamos de vuelta. ¿Qué tal si salimos un rato? Tomémonos una copa para que me lo cuentes todo. ¿De acuerdo? Ok. Mi bolso. ¿Te lo llevaré? Puedo hacerlo. Gracias. Noticias del año. Señora, tengo excelentes fotos para usted. Sinan Mazaroglu de Mazaroglu Holding y El Chintekian de Mel's Cosmetics. Están muy íntimos en un barco. Buen trabajo. Bien hecho. Envíame las fotos de inmediato. Lo haré, señora Merve. Burak, lo que pasaste fue como una pesadilla. Así es. Pudo pasar cualquier cosa. Tuve suerte. Lo siento mucho, amor. Como sea. Ya todo acabó. ¿Tú qué has hecho? Estaba aburrida. ¿Sabes? Eda tiene lo suyo. No pude conocer a Asli. Tenía dolor de cabeza. Creo que es un poco frágil. Es horrenda. No te acerques demasiado a ella. Supongo que hoy estaremos juntos. Sí. Hoy pasaremos un tiempo juntos. Ya no me dejes sola, ¿de acuerdo? De acuerdo. Es tu madre. Y no le has dicho nada, ¿cierto? No seas tonto, claro que no. Contestaré. Hola, señora Zelda. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien. No he podido comunicarme con Burak. ¿Están juntos ahora? Está conmigo. La pondré en altavoz. ¿Qué tal, madre? Hijo, no me has llamado desde que te fuiste. Debiste llamar. Dime, ¿todo está bien? No te preocupes, mamá. Estoy bien. Estoy manejando. Llamaré cuando esté libre. Bueno, cariño, está bien. Recuerda llamarme. Les mando muchos besos. Adiós. Estaba muy preocupada. Estoy aquí, cariño. Hola, amor. ¿Cómo estás, cariño? Bien, amor. Ay. ¿Y eso qué es? Ah, nuestro almuerzo. Pensé en que comiéramos juntos. ¿Trajiste comida casera, Zelda? Podríamos haber ido a un restaurante. ¿Sabes qué? Ya tengo hambre. Al parecer llegué justo a tiempo. Toma. ¿Esto es el almuerzo? Ajá. Me quedaré con hambre. Es que estamos a dieta. Zelda, tú eres la que está a dieta. Yo no tengo ningún problema. Sí hay un problema, Nihat. Porque hicimos la promesa de que haríamos todo juntos. Ahora come. Ay, olvidé traer tenedores. Les pediré que traigan. Borchú, ¿puedes traer tenedores y platos también? Sí, gracias. Fue como una película. Pero cuando estás con Burak, eso parece ser normal. Le encanta meterse en problemas. Lo sé. Lo aprendí en tan solo unos días. Por eso es suficiente. Ya no puedo seguir así. Es que... No quiero vivir en una mentira. Es comprensible considerando lo que pasaste. Pido disculpas en su nombre. ¿Crees que puedas un día más? Realmente no. Escucha, yo te prometo... ...que no te volverá a meter en problemas. Porque yo lo estaré vigilando. ¿Crees que puedas solo un día más? Ok. Genial. Eh... Ahora que tenemos que fingir... ...deberíamos conocernos. No sé mucho sobre ti, excepto que haces unos pasteles ricos. Sí, mi mamá y yo vivimos en Estambul. Mi padre falleció hace mucho. Vine al hotel para trabajar con mi mejor amiga, Gonja. Lo siento por tu padre. Mis condolencias. ¿Y la escuela? No pude el año pasado porque no podía pagarlo. Aprobé el examen este año. Espero poder ir. ¿Y tú? Estudio en una universidad privada. Vivo con mi hermana y con mi padre. ¿También perdiste a tu madre? Podríamos verlo así. Trabajo con mi padre cuando no estoy en la escuela. Vine para preparar el hotel para la temporada. ¿Para la temporada? ¿Eres el dueño? Burak no te dijo. Mi tío y mi padre compraron el hotel. Estoy sorprendida. No lo sabía. Es bueno que hablemos de eso. Chal es realmente entrometida. Querrá saber todo sobre nosotros. Por ejemplo, cómo nos conocimos. ¿Cómo crees que nos conocimos? No sé. No se me ocurre algo. Hay que pensarlo bien. Ya sé. Nos conocimos aquí. ¿Qué? ¿Qué? Es una gran idea. Tenemos un trato entonces. ¿Qué? No se me ocurre. No se me ocurre. No se me ocurre. ¿Sucede algo? Nada. ¿Podemos irnos? Claro que sí. Vuelvo enseguida. No se me ocurre. No se me ocurre. No se me ocurre. Nos vemos muy bien juntos, ¿verdad? Así es, ¿son solo ustedes dos? Sí, voy a aprovechar la oportunidad Deseame suerte ¿Esas son para mí? Sí, para ti No son tan hermosas como tú Muchas gracias, son hermosas Mereces lo mejor ¿Asley volvió? No ha vuelto, pero el señor Burak y su novia volvieron Asley ya debe regresar Gracias a Dios, debe estar con el señor Volkan Está bien si le pido su número, ¿debería llamarlo? ¿Por qué pide su número para llamarlo? No hay necesidad de eso, volverán pronto ¿Por qué quieres llamarlos? Te diré que... ¿Estás celoso otra vez? Estoy celoso, ¿y eso qué? Sí, pero si eres mi novio, ¿por qué estás celoso? ¿Celoso, y? Cuando te enfadas, te ves muy dulce Ah, sí Ahora tomemos café para digerir lo que comimos Como si hubiera algo que digerir Dos tazas de café, por favor Sí, señora Me llama Merve Estoy segura de que tiene una gran noticia Cariño, sé que tendrás una larga charla Si me disculpas, tengo una junta Ya vuelvo Hola Querida Merve Querida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, Zelda Ahora necesito hablar contigo sobre algo ¿Estás libre? Estoy libre, cariño Cuéntame Quería contarte que Sinan y tu amiga, el Chintekian Estaban juntos en un barco en Bodrum Ah, no puede ser, ¿es cierto? Es cierto, puedo enviarte las fotos si lo deseas Creo que están tratando de ocultar su relación Ah, debe ser así, ahora estoy realmente sorprendida Ahora, solo hazme un favor y no lo publiques, ¿de acuerdo? No quiero que ninguno esté en una mala posición Debe ser tan resistente que siente la necesidad de ocultarlo, por favor De acuerdo Entonces lo publicaré de primera cuando decidan hacerlo público Está bien Bien, no te preocupes por eso Ah, una cosa más, Merve Habrá una gran inauguración de nuestro hotel en Bodrum Y eres la única periodista que invitamos Nos encantaría que vinieras No me lo perdería por nada Entonces hasta pronto, cariño Adiós, Merve Ay, no, no puedo creerlo Ah, ¿es una broma? ¿Elshin y Sinan juntos? Deberíamos descansar Claro Preguntaré sobre el programa y te haré saber Si quieres, dame tu número Dejé mi teléfono en el auto del accidente Envíe las pertenencias a la habitación de Burak ¿Puedes buscarlo? Te lo agradezco Nos vemos Nos vemos Vamos ¿Por qué mi bolso está en su habitación? Espero que no lo vea Necesito recuperar mi bolso Burak Estoy aquí En la terraza del lobby Muy bien Allá voy Volkan volvió Iré a verlo Nos veremos en la playa De acuerdo Es chala ¿Qué tal, hija? Hola ¿Cómo estás, mamá? Estoy bien, amor ¿Y tú cómo estás? ¿Lograste ver a Burak? Sí, todo está bien Llamo para decir que estamos bien Son buenas noticias Me alegra escuchar eso ¿Qué hay de ti? ¿Sigues en Estambul? Ya no estoy allá Tuve que asistir a una reunión urgente Así que volví a Izmir Ok, mamá Muchos besos Adiós Bien, cariño Muchos besos también Elchin Amor ¿Algún problema? No, ninguno Mentirle a Chala Te hace sentir mal, ¿no? En serio Me sorprendes Te conozco mucho mejor De lo que crees, Elchin Me importas mucho Mira No quiero que te sientas infeliz O incómoda En nuestra relación Haré lo que pueda Para que no sea así Tenemos mucho tiempo No hay mucho que hacer el día de hoy. Después de desempolvar esta habitación, terminamos por hoy. Podremos descansar un poco. De acuerdo. ¿A qué hora empezaste a trabajar hoy? Cuatro en punto. ¿Y? ¿Convenciste a Ashley? Sí. Es mi último favor para ti. Genial, Volkan. ¿Estás bien? Cuéntame. ¿Pasó algo? Vi a Denise. ¡Demonios! ¿Se hablaron? No. Estaba con Corey. El chico de la serie de TV en la que están. ¿Ella está con ese perdedor? No lo sé. Y no me importa. Aún así, eso te molesta. Vamos a olvidarlo. Me cambiaré para ver a Eda y Varys. Bien. También iré a cambiarme. Ven. Señora Denise, una pregunta. ¿Le incomoda que la vean con el señor Corey? ¿Ustedes están juntos? Chicos, saben que Corey solo es un amigo del programa. Nos encontramos y tomamos una copa. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. ¿Qué crees que haces? ¿Cómo es que puedes dejarme de esa forma? ¿Por qué razón reaccionas así? ¿Quieres que sepan de nosotros? No, pero no deberías haberte comportado así. Ahora solo estás justificándote. Vamos, Denise. ¿Qué quieres? No me asfixies. No puedo ahora. Lo merecías, Denise. Todo está listo. Vamos. Eda, ¿qué haces con esas piedras? Espera. Ahora te tomaré una foto y lo verás. ¿Por qué se ríe? Hagamos una selfie. Este bikini realmente te queda muy bien. ¿Qué bikini? ¿Qué fue lo que hiciste? Solo espera hasta que te atrape. Ya verás. ¡No! Ven aquí. Te atraparé. Ven aquí. ¡No! Te tengo. Aún no te haría. Estoy bien. Lo siento. Vamos. Ven aquí. No lo hagas. Lo siento. ¡No! Suficiente, jovencita. Viene el señor Volcan. Debería volver. Yo iré a ver a Asli. Ok. ¡Hermano! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡No puede ser! ¿Todo esto estaba en este bolso? Tenga, señor. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Sinan y Elchin. ¿Segura que eran ellos? Ay, no me lo habría dicho si no estuviera segura. Ah, ellos dijeron que se habían encontrado en la puerta. Luego entraron juntos a la casa. ¿Ok? ¿Ok? Y entonces Sinan fue a Bodrun. Se suponía que yo iba a encontrarme con Elchin y no la encuentro. ¿Crees que actúa de una forma normal? Pues cuando lo pones así, suena muy razonable. Es cierto. ¿Por qué no nos dimos cuenta? Sí. Nunca se nos hubiese ocurrido pensar algo así, amor. De hecho, son el uno para el otro. Solo alguien como Elchin puede manejar a Sinan. Puede que sea cierto. Pero Elchin tiene que trabajar duro. ¿Y Sinan? ¿Nuestro Sinan? ¿Crees que puede estar con una sola mujer? De hecho, puede que sí. Sinan ahora es muy diferente. Cambió mucho después de Bashak, por supuesto. Ya no confía en las mujeres. Quizás Elchin pueda ayudarlo a volver a sus viejos tiempos. Eso espero. Ya ha tenido que pasar por muchas cosas, ¿sabes? ¿Cómo es que puedes ser capaz de dejar a tu marido con tan solo una carta? Ella lo dejó con una carta. Se quedó solo con dos niños y eso es realmente difícil de manejar para un hombre. Mucho. El matrimonio de Elchin tampoco fue algo fácil. Ay, ya lo sé. Espero que sean felices. Como nosotros. Te adoro. Te adoro más. Sí, diga. Bien. Entonces me cambiaré e iré a la playa. Nos vemos. ¿Dónde has estado? Estaba muy preocupada. Ay, han pasado muchas cosas. Y primero déjame llamar a mi madre. Ella me llamó esta mañana. Le dije, su teléfono está roto. Todo bien. Llamó porque no pudo comunicarse conmigo. Llámala. Tómalo y llama. ¿Asli? ¿Cómo estás, mamá? Estoy bien, cariño. Y mucho mejor ahora que escucho tu voz. Estoy bien, mamá. Estamos trabajando. No pude llamarte antes. No te preocupes por eso, cariño. Ya te acostumbraste al trabajo. ¿Estás cómoda? ¿Qué tal la comida? No pases hambre, amor. Mi querida madre. Estoy muy cómoda. La comida no es tan buena como la tuya, pero está bien. Estaba tan preocupada, cariño. Lo único que hago es pensar en ti. También te echo de menos, mamá. ¿Qué tal tu trabajo? ¿Está todo bien? Está bien. Todo bien, amor. No te preocupes. Eso es genial, mamá. Te llamaré esta noche. Bien, cariño. ¿Asli? Repara tu teléfono. No molestemos a Gonja. ¿De acuerdo? De acuerdo, mamá. Lo haré hoy. Muchos besos. Bueno, muchos besos para las dos. Cuídense. ¿De acuerdo, cariño? Ok, mamá. Besos para ti. Sucran. Asli estará muy triste cuando sepa que la casa está vendida. ¿Fue donde ella nació? Tiene recuerdos de su padre allí. El hecho de mudarnos me hace sentir como si lo estuviéramos abandonando en ese sitio. Pasaron casi 15 años desde que Omar falleció. Pero parece ayer. Nunca me acostumbré. Bueno, lamento interrumpir. Entra, Jalil. Pasa. ¿Queda algo de comida? Nunca comiste aquí, Jalil. ¿Qué sucede? Después de probar la comida de la señora Emel... Ahora comer afuera no te hace feliz, ¿cierto? Sí. Así es. Cualquiera que pruebe su comida nunca podrá olvidarla. Estás exagerando, Sucran. No está exagerando, señora. Es la verdad. Gracias. Buen apetito. Crear todo eso. Pasaste por muchas cosas la semana pasada. Estoy en shock. Lo sé, Gonja. Ni yo lo puedo creer. ¿Qué tal si me pasara algo ahí? Ni lo digas. No estabas sola allí. Tenías a Burak contigo. Ese idiota. Todo eso fue su culpa. Nada de eso habría sucedido si no fuera por sus tontas ideas. Tienes razón. Quizás hubiera pasado algo entre tú y Volkan. Seguirán fingiendo ser una pareja, ¿no? Decidí no hacerlo por ese idiota de Burak. No hay razón para hacer eso. No quiero pensar en eso, Gonja. ¿Qué? ¿Acaso pasó algo? ¡Ya deja el suspenso! ¡Dime! ¿Es algo malo? Me besó. ¿Qué? ¿Te besó? ¿Los labios? Sí, Gonja. Solo me besó. De la nada. Mi primer beso no debió ser con él. Sí que es un verdadero asqueroso. Digo, hace un millón de trucos para que su novia no se enoje con él, luego miente y luego solo te besa. Wow. Realmente no lo entiendo. ¿Y si está enamorado de ti? Gonja, no lo vuelvas a decir. No sabe sobre el amor. En verdad no sé. Estoy confundida. Quiero que se mantenga alejado. Si tienes razón, deberías centrarte en Volkan. Sí. Él me convenció. Ay, ustedes dos me encantan. Espero que suceda. Tengo esperanzas esta noche. Bueno, acaba de llamarme. Me invito a la playa. ¡Genial! Para que pueda verte. Estoy más emocionada que tú. ¿Y? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te fue con Ardam? No sé. Es agradable. Mira. ¿Me lo compró? Ay. Es hermoso. Es un buen tipo. Sí. Estamos saliendo. Algo así. ¿Qué dices? Nosotros no vamos tan rápido como tú. Nos tomamos la mano. Gonja, no te burles de mí. Como sea, estoy feliz por ti. Al menos una está feliz. Es un buen tipo. Digo, no podemos tener un futuro juntos, pero estamos bien. Nunca vas a saberlo. Ahora tengo que prepararme. Debería volver al trabajo. Aunque mi jefe es mi cuñado. No creo que me despida. Pensé que ya se iba. ¿Qué haces aquí? ¿Feliz de verme? No lo estoy. Si estás aquí para agradecerme, cambié de opinión solamente por Volkan. No tiene que ver contigo. No, no es para eso. Sabía que cambiarías de opinión. No seas un sabelotodo. Voy a retractarme. Ok, ok. ¿Y qué? ¿Qué quieres? ¿Me dejas entrar? Claro que no. No esperes que vaya a confiar en ti ahora. No te emociones porque te besé una vez. Hay más chicas. No haré nada. ¿Te escuchaste? Bien, bien. No te enojes. Traje tus cosas. Entonces me ves como un buey. ¿Y mi cuaderno? ¿Aquí? Entrégamelo. Discúlpate. ¿Qué? ¿Por qué debería disculparme? ¿Deberías hacerlo tú? Dame eso. Si no te disculpas, deberás olvidarlo. No te pediré disculpas. Ahora dame mi cuaderno. ¿No te da vergüenza revisar mis cosas? ¿No te avergüenza dibujarme así? En lo absoluto. Porque eres un buey. De hecho, eres peor que eso. Dame mi cuaderno. ¡Dámelo, dame! No me mires así. ¿Tú fuiste quien me saltó? Puedes irte ahora. Muy bien. Me voy. Ojalá sea bueno. Es Zelda. Hola, Zelda. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, cariño. ¿Tú cómo estás? Estoy bien, cariño. ¿Dónde has estado? Ah, tuve una reunión urgente. Tuve que volver a Izmir por la mañana. ¿En serio? ¿Y cuándo piensas ir a Bodrum? Me ocuparé de unos asuntos aquí. Y si todo va bien, me pondré en camino. ¿Cuándo van ustedes? Nihat quiere ir el fin de semana, pero yo quiero ir lo más pronto posible. Tengo muchas ganas de ver a los niños. No te preocupes. He hablado con Chala. Todo está muy bien. ¿De verdad? Me alegra. Bueno, no te voy a molestar más. Seguro que estás muy ocupada. Muchos besos. Besos para ti. Ay. No puedo creerme esto, mi amor. No me menciono absolutamente nada. Prefiere mantenerlo en secreto. Están tranquilos. No debes presionarlos. No los dejaré escapar tan fácil. Nihat, no puedo parar de reírme. Digo, lo más divertido será cara a cara. Vayamos a Bodrum lo más pronto posible. Es diversión para ti. No tienes ni idea. Está bien. Ya está lista. ¿Terminaste? Tu habitación ya está preparada. Vamos a verla. Muy bien. Ya está. Emel, iré contigo después del trabajo para ayudarte a empacar. Oh, eres un ángel. Gracias por tu ayuda, Sukram. Ay, ni siquiera te preocupes por eso. Ah. Necesitaremos un auto para mover tus cosas. ¿Conoces a alguien con auto? No lo sé. Gracias, señora Emel. Buen provecho. Jalil tiene. Jalil nos puede ayudar. ¿Con qué? ¿Qué necesita? Emel está por mudarse. Empezará a vivir aquí y necesitamos mover sus cosas. ¿En serio? Bien puedo hacerlo. No quiero molestarlo. Señorita Emel, no es molestia. Trabajamos aquí juntos. Por supuesto que nos ayudaremos entre nosotros. Gracias. No hay de qué. ¿Pardon? ¿Suhal? ¿Qué haces aquí? Después de un largo camino, así es como me saludas. Sí, lo siento, pero debiste avisarme. Estoy trabajando. No te molestaré. Puedo esperarte en cualquier lugar hasta que termines. Tenemos que hablar. Zuhal, no hay nada más que hablar. Por favor. Está bien, entra. Por allá. No, no se puede. ¿Qué pasa? Hola. Bien, ¿cómo estás? Estoy bien. Ahora me voy a la playa. El hotel es lindo, pero creo que la atención al cliente es deficiente. Sí. Es cierto. ¿Qué tal, Ardán? Bien. ¿Seguro? No te ves muy bien. Sí, no pasa nada. De hecho, ahora mismo estoy genial. ¿Cómo estás? Estábamos preocupados. Bien. Entonces, cuídate mucho, ¿sí? Tú también, cuídate. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Bien. ¿Volcán? Tu novia brilla por su ausencia. ¿Es de verdad? Sí, Chala. De hecho, está detrás de ti. Mientes. ¿Oh? ¿Asli? Chala, la novia de Burak. Mucho gusto. El gusto es mío. ¿Eda, mi hermana? Hola. Encantada. Igualmente. ¿Variz? Hola, Asli. ¿Qué tal? Ya conoces a Burak. Tristemente. ¿Qué tal, Asli? Bien. Aquí está su orden, señora. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ten más cuidado! Lo siento. No quise hacerlo. Me ocuparé de esto. ¿Qué diablos haces? Mi bolso se arruinó. Chala, no exageres. Está bien. Es solo cola. Este es mi favorito, Volkan. Obviamente me molesta. En verdad, lo siento. Debes tener más cuidado al elegir a tus empleados. Perderás muchos clientes así. Si tú no fueras el dueño, habría levantado un infierno por esto. Qué descuidada. ¿Jugamos voleibol? Cambio de ambiente. Es buena idea. ¿Vienes con nosotros? Ok. ¿Chala? ¿Tú? De acuerdo. Excelente. Vamos. Adiós. 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 Chicas, lo hicieron bien. Y Burak pagará la cena. ¿Qué será? Hice un gran esfuerzo. Varys fue una decepción y fue como si Chala no estuviera. No exageres, Burak. Hicimos lo que pudimos. Fue solo un juego. Eso ya no importa. Vamos a nadar. Hagámoslo. Hasta el flotador. Acepto. Yo también. Puedo vencerlos. Asli, ¿no vienes a nadar? No sé nadar. ¿Lo dices en serio? Yo me quedaré con Asli. Es muy amable de tu parte. Asli es tan natural y genuina. Me agrada mucho, comparada con Dennis. Ella parece una buena chica. Espero que pueda hacerle olvidar a Dennis. ¿Dónde la encontró? Después de Dennis, ella es bastante común. No merece a Volkan. No sé dónde la encontró. No tenías que quedarte por mí. Me iré si quieres estar sola. No, me entendiste mal. Era broma. Perdón. ¿Estás bien? Después de ver cómo la golpeaste con la pelota, me siento muy bien. ¿Estuvo bien lo que hice? Tenía 10 gramos de cerebro y después del golpe seguro que no le quedó nada. Oye, Burak, ¿cómo puede estar con ella? Burak tampoco es un gran tipo. Son de la misma especie. Ahí viene. Ya debo irme. Creo que ella es muy común para Volkan. Me agrada mucho. Estoy segura de que nos llevaremos muy bien. Creo que estás confundiendo la sencillez con ser mediocre, Chala. Vamos al parque acuático. Antes tomaremos una selfie. Me agrada mucho. Me agrada mucho. Es decir, ¿qué appendices yo solo con mi? Sol tiene que poder desántar. Olanlar, olmayanlar, kusinerlar. Yüreği sevdiğe doyanlar, doymayanlar, kırılırlar. Y greedy, demandéos un gran tipo. Tris con ella. Bienvenido, señor. Buenos días. Buenos días. Bueno, señor, vamos a empacar las cosas de Emel porque se muda mañana. Jalil también nos ayudará, señor, si usted lo permite. Por mí está bien. Mañana nosotros iremos a Bodrum para asistir a la gran inauguración del hotel y la señora Emel puede mudarse. Muchas gracias. Si necesita algo, no duden comunicárnoslo. Por ahora no, pero gracias. De acuerdo. Muchas gracias, señor. Que tengan buen día. No tiene marido. Él falleció. Tiene una hija que vive lejos de Estambul. Está completamente sola aquí. Ay, no. Es triste. Debe ser difícil. Debe serlo, sí. El tobogán fue lo más divertido. Yo me asusté un poco al principio, pero me divertí. ¿Estás bien? Sí. ¿Por qué no le tomas la mano a tu novia, Volkan? ¿No se han tomado de la mano todavía? Ay, son tan lindos. Se ven muy bien juntos. ¿Eda? Bien, me callo. ¿No se ven lindos? Así es. Eda, puedo irte. Oh, hermano, ¿qué es este lugar? El zoológico. ¿De verdad? Les mostraré. Ok. Amor, estoy muy cansada. ¿Nos vamos? Bien, vamos. Bueno, los veremos en la cena. Nos vemos. Nos vemos. Relajémonos mientras Chala no está. Oh, mira los perritos. Son tan lindos. ¿Podemos acariciarlos? Claro. Mira qué bonito es. Ay, qué lindo. Amas a los animales como yo, supongo. En verdad los amo. Yo quiero ser veterinaria solo por esto. Quiero poder cuidarlos a todos. Es un gran sueño. Espero que lo logres. Espero. Me agradas. No rompas con mi hermano. Hombre, qué tenso. Es difícil fingir esto. Entonces no sigas fingiendo. Ashley es una buena chica. Sería una buena pareja. No seas ridículo. Olvida a Denise, hombre. Eda, hora de irnos. Volveré otra vez. ¿Ok, pequeñines? Te buscaré para cenar. Bien. Nos vemos. Nos vemos. Hermano, la amo. Es tan natural y tan linda. También ama a los animales, no como es a Denise. Eda. Hermano, lo que digo es cierto. Odiaba a los animales. ¿Cómo puedes amar a alguien que odia a los animales? Es la verdad. Ah, ¿tú también piensas así? Vamos, vamos, no te estreses. Nos vemos en la cena. ¿Qué pasó cuando te fuiste? Pues nada. Sé que hubo algo, estoy segura. Dímelo. No puedo esconderte en nada. No, no puedes. Dímelo. Nos tomamos de manos. ¿Qué? ¿De verdad lo hizo? ¿Te tomó de la mano entonces? ¿En verdad él sostuvo tú? ¿Qué? ¿Realmente van a estar juntos? Yo no lo creo. Bien como sea. Dime, ¿cómo te sentiste? Increíble. Es tan emocionante. Cariño, con el pasar del tiempo te acercas mucho más a tu sueño. No me vas a creer cuál es la chica con la que está saliendo, Tuche. Lo peor de lo peor. Ni siquiera parece que es la novia, sino una mesera del hotel. En serio, cariño. En el momento en que la vi, todas mis sospechas se fueron. Publicaré nuestras fotos para que puedas verla. Las publicaré ahora mismo. Te ves hermosa, amiga. ¿En serio? No me hice mucho. No necesitas hacer mucho. Es todo por amor. Lo veo en tu cara. ¿Dijiste amor? Digamos que solo me gusta. Claro, claro. Te vi con Volcano y Asli. No puedes mentir. ¿De verdad? ¿Es tan obvio? Espero que Volcano lo note. Olvídalo. ¿Y si lo nota? Creo que sería mejor. Estoy segura de que se harán pareja esta noche. Ya estoy muy nerviosa. No sé qué es lo que voy a hacer. Ok, ok. Me callo. ¿Qué vas a hacer esta noche? No sé. Aún no ha llamado. ¿Por qué no llamas? ¿Esperarás por él? Está bien, lo haré. ¿Quién era? ¿Por qué no atiendes? No responde. No responde. Como sean. No me importa si no responde. ¿Puedo ir a la ciudad? ¿Puedo irme sola de compras? No estaré aquí toda la noche. Él puede verse conmigo luego si quiere. ¿Cierto? ¿Llegó? ¿Llegó? Hola. Hola. ¿Nos vamos? Vuelvo enseguida. No. ¿Qué? Ok. Vuelvo. Llegó. Vuelvo enseguida. Vuelvo, Vuelvo enseguida. Vuelvo esa. X La sala de estar ya está lista. Hemos trabajado mucho. Todo esto se terminará cuando guardemos todas tus cosas. Es difícil acostumbrarse a todo. No sé si puedo encajar bien aquí. Es totalmente diferente tener tu propio lugar. Pero la señora Zelda y el señor Nihat son buenas personas. Y su hijo, el señor Burak, también sé que es un buen chico. Si hubiera pensado que te sentirías incómoda, no te lo habría ofrecido. Lo sé, querida, lo sé. Pero no hay lugar como el hogar. Espero encontrar un lugar muy pronto. Eso espero, querida. Ojalá. Y además, tal vez conozcas a alguien que sea agradable y que también tenga un buen trabajo. Sería increíble, ¿no? ¿De qué hablas, Sukram? No entiendes. No puedes estar sola por siempre, Emel. Vamos, Sukram. Después de lo de Omar, nunca jamás querría eso. No digas cosas así. Me hace sentir muy mal. En verdad te enojas rápido. Está bien. Está bien, me callo. Hazlo. No hables. ¿Qué? ¿Quieres café? Sí, claro. No digas cosas así. Está bien. No hemos hablado. ¿A qué escuela vas? No pude ir por un asunto familiar el año pasado. Y esta vez, si todo va bien este año... ¿Qué planeas estudiar? Quiero estudiar arte. Oh, genial. Yo no soy buena para las artes. Me encantaría. Creo que es un talento especial. Qué suerte. Gracias. Yo tampoco. Solo dibujo garabatos. Habría fracasado en arte si no fuera por Volkan. Cierto. Me hizo dibujarle todo desde la primaria hasta preparatoria. Pero lo gracioso de la historia es que las notas de Burak fueron mejores que las mías. ¿Y qué hacen tus padres? ¿Quién es tu familia? ¿Por qué le preguntas eso, Chala? Deja de hacer preguntas tontas. ¿Está mal? Al menos dime cómo se conocieron. Oh, sí. Yo también quiero escuchar esa historia. Eh... ¿Te gustaría responder eso, Asli? Está bien, lo haré. Estaba saliendo de la pastelería con un pastel. Iba caminando por la calle cuando Volkan apareció de repente frente a mí. Casi me golpea. Así que entré en pánico y solté el pastel y cayó sobre mi cabeza. No lo creo. Increíble. Me hubiera vuelto loca. Debes haber estado muy enojada. Al principio lo estaba. Pero Volkan fue muy amable y realmente educado. Así que se bajó y me preguntó si estaba bien. Entonces se ofreció a levantarme del suelo. Así nos conocimos. Qué romántico. Pues sí, interesante. Y como dicen, el amor comienza con peleas. Es decir, el suyo comenzó con un accidente, pero... Que romántico. Que romántico. Que romántico. Es decir, la música. ¿Qué romántico. Y le romántico. Claro que romántico. Es decir, la música. Es decir, la música. Él sabía que yo lo vería. Ella debe haber publicado la foto a propósito. Con permiso. ¿Por qué lo llama ahora? No aceptó su propuesta y todavía lo persigue. ¿Hola? Bien, Denise. ¿Tú cómo estás? Hoy no pudimos hablar. No quise saludarte cuando vi que tu novia estaba contigo. ¿En serio? Pensé que no lo habías hecho porque estabas con tu novio. Como sea, ¿por qué me llamas? Me gustaría verte. Hay cosas que me gustaría decirte. Estoy ocupado. No tenemos nada de qué hablar. Hablamos de todo y se acabó. Lo siento. Muy bien. Adiós. ¿Demonios? ¿Demonios? ¿Nos vamos? Hoy tuve un día muy agotador. Yo igual. Ya nos vamos. Oiga, ¿puede traer la cuenta? Hola. Bienvenida. Gracias. Bien. ¿Tienes algún brazalete bonito para hombre? Sí, tengo. Te enseñaré. Tengo de estos. ¿Viniste aquí en vano, Zuhal? Estamos comprometidos. No es así de fácil. No puedes sacarme de tu vida. Bien. Oye, nos comprometimos por nuestros padres. Pero ahora se acabó o nunca funcionaría. Empecé una nueva vida para mí. Haz lo mismo. Ardam, no me digas eso. Me quedé hasta tarde solo para hablar contigo y hacer las cosas bien. Mira, Zuhal. Ardam, danos otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias. De nada. Un nuevo comienzo. Por favor. Idiota. Ni siquiera puedo creer lo tonta que fui. Oh, Gonya. Tenía que ser otro idiota, ¿no? Claro. Sinan, todo está perfecto esta noche. Comida deliciosa, una mesa increíble. Impresionante. Estoy muy feliz de que te guste. Puede que no vayamos a Bodrum, pero si queremos escuchar música y divertirnos, también podemos hacerlo aquí. Increíble. Te agradezco por todo. Espero no haberte hecho daño de ninguna manera. No lo hiciste. Me alegra. Te pusieron muy incómoda de vez en cuando, nerviosa. Y realmente me molestó. No debimos hacerte pasar por esto. Quiero... Quiero disculparme por todo. Mañana les diré que rompimos. Eda se enojará conmigo. Le agradaste mucho. También me agradó. Como sea. Entonces te debo una. Cuídate. Gracias. Cuídate tú también. Asli, ¿estás segura? Quédate un poco más. No, Gonja. Es suficiente. Es que solo puedo ser parte de sus mentiras, no de su realidad. Lo siento, amiga. Te obligué a esto. No tiene que ver contigo. Lo que pasé fue muy abrumador. He tenido una vida muy tranquila y luego me encontré en todo esto. No estoy hecha para mentir. Oh, ¿qué es lo que haría sin ti? ¿Por qué no vienes conmigo? No tienes que quedarte aquí. Podemos encontrar trabajo. Este lugar no es bueno. Todo es diferente. Mira lo que hemos pasado en poco tiempo. Es cierto. Ese idiota. No puedo creer que me haya hecho esto. Entonces ven conmigo, por favor. Es verdad. ¿Para qué iba a quedarme más tiempo? Aprendimos nuestra lección. Bien, espérame. Iré a empacar y luego de eso nos iremos, ¿de acuerdo? Un momento. Buen día. Buen día. Lamento la molestia. No es molestia. Vamos. Buen día. Voy a dejar esto. No lo quiero. ¿De acuerdo? Ok, amiga. Asli. ¿Te vas? Volveré a Estambul. No tienes que irte. Regresaremos después de la inauguración. Puedes quedarte a trabajar y después nos iremos. No. Quiero volver. Bien. Como quieras. ¿Por qué razón sigues humillándome una y otra vez? ¿Acaso no puedes entender que hay cosas que el dinero no compensa? Lo siento. Es solo que no quiero que sufras por mi culpa. Ya he sufrido bastante y todo es por tu culpa. Como sea. No importa. Puedo cuidarme yo sola. ¿Segura? Espero que tengas buen viaje. Te lo agradezco. Adiós. Aileen. La señora Gonja y la señora Asli se van. Págueles todo. Asli. ¿Viste eso? Nos pagaron el sueldo completo. Solo para que la conciencia de Burak esté limpia. Asli. ¿Viste eso? Nos pagaron el sueldo completo. Solo para que la conciencia de Burak esté limpia. Señor Nihad, ¿cómo está, señora Met? Hola, bienvenida, señora Selma. Gracias. ¿Qué tal su viaje, señor? Grandioso. Su habitación está lista. Tomemos un trago primero, amor. ¿Qué dices? Me parece bien. Entonces vamos al balcón. Ahora quiero mostrarte las piscinas. Perfecto. ¡Ah! ¡Oh, Nihad! No puedo creerlo. Hermoso, ¿no crees? Genial. Sentémonos. Por favor, señora. ¡Ah! Por favor, relájese y ya traigo sus bebidas. Gracias, señora Met. No hay de a qué. ¡Oh, Nihad! Las piscinas se ven increíbles. En verdad no me esperaba esto. Increíble. ¿Cómo estás, papá? Hola, hijo. ¿Cómo estás? Espero no interrumpir nada. Debes estar trabajando. No, está bien, papá. Estoy bien, trabajando. Bien por ti, hijo. Bien por ti. Estaba bastante seguro de que vendrías. Por supuesto. Hago todo por ti. ¿Está todo bien o hay algún problema? No, papá. No te preocupes. Estoy manejando todo yo mismo. ¿Y qué hay de ti cuando vienes? Bueno, ya que ahora te estás encargando de todo. Bueno, ¿qué tal si hacemos que el personal use esos pantalones rojos que traes puestos? ¿Qué dices? ¿Cuándo vas a venir bueno para nada? Nihad, cálmate. Está con Shala. ¡Qué drama! No me importa con quién esté. Mira nada más. Debería estar trabajando. Y en cambio, disfrutando. Está bien. Zelda me dijo que vendrían esta noche. Mi hermano debe haber terminado. Así es. Entonces tú deberías ir primero y yo iré por la tarde. Bien, linda. Ahora te llevaré al hotel. De acuerdo. ¿Algún problema? El jefe Nihad y su esposa están aquí. Y Gon ya te dejó esto. Dóselo a tu verdadera novia. No es un trabajo fácil irse de casa, ¿verdad? Tenemos muchos recuerdos aquí. Es difícil dejarlos. No debes estar tan triste. Quiero decir, a donde sea que vayamos, los recuerdos siempre nos siguen. Eso es cierto. ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Qué sucedió? ¿Asli? ¿Mamá? Cariño. ¿Qué sucedió? Asli, ¿qué haces aquí, mi amor? ¿Pasó algo malo? ¿Nos mudamos? No quería decirte todo por teléfono. Le darán la casa a un contratista. ¿Qué? ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Acaso no hay un poco de bondad en ellos? ¿Cómo pueden sacarnos así? Cariño, sus hermanos insistieron y tuvo que ceder. No tuvo otra opción. No puedo creerlo. ¿Por qué no me lo dijiste antes, mamá? ¿Qué vamos a hacer? No te preocupes, amor. Nos quedaremos en el albergue en la casa de mi jefe. Y nuestras cosas se guardarán en su depósito hasta que encontremos un lugar para nosotras. ¿Viviremos con otra persona? Madre, ¿pero cómo? ¿Cómo haremos? Sé que es muy duro. También lo es para mí. Pero una vez que tengamos menos deudas y que nos recuperemos, te prometo que alquilaremos nuestro propio lugar. No debí haberte dejado sola. Cariño, no llores. No lo soporto, mi amor. Nunca te dejaré sola, mamá. Lo siento. Lo siento mucho. No te culpes por esto, mi niña. Mamá, ¿cómo nos vamos de casa? No lo sé, Ashley. Esta es la casa donde naciste. Y también creciste aquí. Y los recuerdos de tu padre. No lo sé. Mi amor, mi niña. Bien, señora Met. El hotel estará listo para la gran inauguración en muy poco tiempo. Pensé que era imposible esta temporada. En muy poco tiempo lograron hacer milagros. Gracias, señor. Intentamos hacer nuestro mejor esfuerzo. Ahora tenemos un día de trabajo en la sección VIP. Aparte de eso, estamos listos. Espero que a los invitados también les guste. Estoy seguro. Todo está listo para la inauguración, ¿no? Todo está listo. De acuerdo con las instrucciones del señor Nihat, hemos planeado una apertura simple pero elegante. Solo los invitados de prestigio estarán aquí. Perfecto. Se quedarán después de la inauguración, ¿no es así? Lamentablemente, tenemos que volver. También llevaremos a los chicos. Estoy seguro de que han sido una gran carga para ti. Claro que no, señor. Trabajamos de forma eficaz, especialmente con el señor Volkan. Señor, si eso es todo, ahora mismo tengo una reunión con la empresa organizadora. ¿Me disculpa? Adelante, señora Met. Seguramente Burak solo comió, bebió y se divirtió. Ya no estoy seguro de si fue un castigo o una recompensa. ¿Te diste cuenta? Se olvidó de Estados Unidos. Vamos a comer algo. Perfecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡El chin está aquí! ¡Saludos! ¡Buen apetito! ¡Hola! ¡Hola, El chin! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Toda la familia está aquí. Gracias. Querida, ¿ya te acomodaste en tu habitación? Puede retirarlo Sí, ya lo hice También pude sentir la hospitalidad que hay en su hotel Todo es perfecto Gracias, es bueno que te guste Que tengan buen provecho Volcan, necesito agradecerte Te encargaste de todo en mi ausencia No hay de qué, tío Burak, hijo, también te agradezco Ha sido de mucha ayuda Espero Que también sigas así allá en Estambul Claro, papá Ah, Nihat, ya basta de trabajar, muchachos Son muy jóvenes Cierto, hermana No es bueno ser tan maduro a su edad En eso tienes razón Eres un gran hombre, tío Son un buen equipo Todo está delicioso Así es Qué bueno, Elchin Aquí ya no estoy a dieta Espero no engordar nada Estoy segura de que no vas a engordar No te preocupes, siempre estás hermosa Oh, querida, siempre eres tan linda La hermosa eres tú Vamos a vivir aquí Sí, cariño Tatro, tío ¿Puedo mostrarte tu cama? Cielo, nos quedaremos aquí por un tiempo. Pero si alguna vez te sientes mal por eso, solo dímelo. Te amo, mamá. ¿Azli? Amiga, ¿estás bien? ¿Cómo podría estarlo, Gonja? No tenemos casa. Estamos en la acera. Amiga, lo siento mucho. ¿Qué hiciste? ¿Organizaste tus cosas? Es una habitación y mis cosas están en un almacén. Vamos, no había otra manera. ¿Tenía que ser rápido como si escaparan? No lo sé. ¿Qué podía hacer? Vendieron la casa y había que irse. Mamá no pudo encontrar un lugar. Solo refugio. Es difícil. No sé qué hubiese pasado si no fuera por su crán. Mi querida tía Emel estará devastada. Por supuesto. Ella no me dijo nada para no molestarme. Decepcioné a mi madre. Fui para ganar dinero y no hice nada. No tengo trabajo ni casa. Ay, amiga, no digas eso. Nada de esto es tu culpa. Mi mundo está totalmente al revés. Ya no sé qué puedo hacer. Dejé a mamá para trabajar y ganar dinero. Y no pude. Solo quería ir a casa. Y ahora no tengo. Pero ¿cómo íbamos a saberlo? Ambas teníamos un sueño. Sí. Y esos idiotas lo echaron a perder. Y todo terminó siendo una decepción. Es cierto. Pero también nos divertimos mucho. Y tú, además, tuviste la aventura más loca de tu vida. Cuando lo pienso, todavía no puedo creer cómo pasé por todo eso. Nos divertimos, pero sufrimos más. No sería divertido si no hubiéramos sufrido. Y lo que pasó con Ardham. Todavía no puedo creer que haya hecho lo que hizo. Sí. Eso fue una verdadera decepción. Como sea. No hablemos más de eso. Todo saldrá genial. Ya verás. Pronto encontraremos grandes trabajos. Tu mamá tiene trabajo. Ya se las arreglarán para encontrar un lugar. Pronto encontraremos un buen lugar para ustedes. Pues, esa casa fue mi infancia. Representa el calor de mi padre. Era mi hogar. No me importa si es un palacio. Nada será como esa casa. Amiga, ya lo sé. Pero tienes a tu mamá. Tu papá siempre estará en tu corazón. Por favor, deja de culparte. Mira, la tía Emel está contigo. Todo será mucho mejor, mucho más fácil. Lo sé mejor que nadie. Mírame. No tengo a nadie más que a mi hermano mayor. No recuerdo ni a mi mamá ni a mi papá. Querida amiga, lo siento mucho. Tienes razón. Bien. Seremos fuertes, pase lo que pase. Podemos manejar cualquier cosa. Esa es mi chica. Me alegra haber venido a hablar. De lo contrario, me volvería loca. Amiga, siempre voy a estar para ti cuando me necesites. Oye, ¿qué haremos mañana? Hay que buscar trabajo. ¿De acuerdo? Ya verás. Sé que todo saldrá genial. Ojalá. ¿Qué hacemos? ¿Ir a caminar? Vamos. ¿Vieron las piscinas? Shala, estás muy hermosa. Muchas gracias, tía Zelda. Te ves hermosa y elegante como siempre. Gracias. El chimbén. Permiso. Diviértanse. Iré con los chicos. De acuerdo, linda. Aquí tiene, señora. Bien. Aquí tiene. Gracias. Zelda, felicidades de nuevo. Todo luce asombroso. Estaba pensando en que podemos celebrar su boda aquí. Oh, qué gran idea. ¿Por qué no? Estoy muy feliz de que hayan dejado los problemas a un lado. Yo también lo estoy. Gracias. Hasta luego. Querida, esperábamos a algunos invitados. Iré a saludar y luego vuelvo. Ve tranquila. No te preocupes. De acuerdo. No será mucho tiempo. Está bien. Nunca oí algo mejor. Estás hermosa. Y tú te ves impresionante. Papi, ¿a quién le escribes? ¿Qué? ¿A quién le escribo? Solo estaba revisando mis correos. ¿Y tus selfies de esta noche? ¿Qué hay de tus selfies? Tomemos una hora, ¿sí? Espera, espera. Yo también. De acuerdo. No puedo apartar mis ojos de ti. Mija, te deseo lo mejor en tu hotel. Me encanta. Lo aprecio, mermé. Gracias. Realmente es un hotel increíble, Zelda. Muchas gracias. Qué amable. Si ambos están libres mañana, podríamos salir a navegar un rato. Sería estupendo, pero nos vamos mañana. ¿Qué? ¿Tan pronto? Así es. Es que está realmente ocupado. Tiene mucho que hacer. Tenemos que volver a Estambul. Ya veo, señora. Bueno, han llegado nuevos invitados. Los voy a saludar y vuelvo enseguida. Ya vuelvo. Ahora te alcanzo. Ya viene, Zelda. Querida. Hasta luego. Adiós. No he podido tomar un sorbo. Tú tampoco has bebido. ¿Sabes algo? Los he estado observando a los dos. Sinan y tú se ven muy bien juntos. Zelda, ¿de dónde sacas eso? No lo sé. Simplemente quería decírtelo. Porque Sinan es un gran hombre. Estoy segura de que te haría feliz. Y has estado sola durante años. Tú también mereces ser feliz. Zelda. Ay, no te enojes conmigo. Solo lo digo porque te quiero. Lo sé, querida. Necesito decirte algo. Sinan y yo sí tenemos algo. Pero es reciente y nadie lo sabe. Oh, no puedo creerlo. Estoy muy feliz con esta noticia. Gracias. Creo que tuviste una corazonada. ¿Eso crees? Sí. Estoy tan feliz por ustedes dos. Debo decir que tomaste una decisión increíble. Espero. Las cosas van muy bien ahora. Sinan quiere contárselo a todo el mundo, pero los chicos son la prioridad antes que nada. Debería hablar con Chala y hacérselo saber primero. Ah, cariño, Chala es una chica muy inteligente. Estoy segura de que deseará verte feliz. Yo también me siento así, pero creo que es mejor no apresurarme. Eres genial. Creo que deberíamos ir allí. Por supuesto. ¿Qué le sucedió? ¿Qué? Oh, ¿escuchan esa canción? Increíble. Oh, me encanta esa canción. Oh, me encanta esa canción. Oh, me encanta esa canción. Yalnızlığa alışkın bedenler her gece bu şarkıyı söyler Sakın düşünme kötü şeyler, kalbini kırmasın bu sözler Yalnızlığa alışkın bedenler her gece bu şarkıyı söyler Aşk sahte çıktı tekrar dolandırıldı Davası düştü bunharca kandırıldı Üç beş yalanla can evimizden vuruldu Gözyaşlarıyla, öfkeyle yalnız kaldık Aslında sendin her şeyim, kendimden fazla sevdiğim Nasıl kıyabildin bana, bundan sonra tek başıma Aslında sendin her şeyim, kendimden fazla sevdiğim Nasıl kıyabildin bana, bundan sonra tek başıma Sakın düşünme kötü şeyler, kalbini kırmasın bu sözler Yalnızlığa alışkın bedenler her gece bu şarkıyı söyler Aslında sendin her şeyim, kendimden fazla sevdiğim Nasıl kıyabildin bana, bundan sonra tek başıma Aslında sendin her şeyim, kendimden fazla sevdiğim Nasıl kıyabildin bana Elif, terminaste de limpiar la casa? Sí, señora ¿Ventilaste las habitaciones de arriba? Llevan días vacías Lo hice, no se preocupe De acuerdo Emel, ya le dijiste a Ashley No debería estar cerca hasta que hable con la señora Zelda Ya le dije, no te preocupes Tiene algunas entrevistas de trabajo Ya debe haberse ido Está bien Hola Gracias Bienvenido Hola Gracias Bienvenido Gracias Dios, mira la hora que es Tengo que salir ahora ¿Tienen hambre, señores? ¿Podemos prepararles algo? Gracias, comimos en el avión Gracias Bienvenidos Gracias Gracias Burak, ella es Emel, nuestra nueva cocinera Encantado Igual Burak, te va a encantar la comida de Emel Viniendo de un entusiasta como tú, seguro es verdad ¿King volvió de entrenar? Sí, esta mañana Lo extrañé ¿Dónde está? ¿En el patio? Sí, señor Entonces iré a verlo Bien, querido ¿Les gustaría una taza de café? Ay, sí, me encantaría su crán Pero de ahora en adelante solo tomaré café negro ¿Usted, señor? Claro, pero iremos a cambiarnos primero Muy bien, señor ¿Cómo estás? Bien, señor Burak ¿Necesita algo más, señor? Eh, tomaré un bocadillo Quizás un sándwich Y un poco de jugo Está bien, de inmediato, señor Estaré en el jardín De acuerdo ¿Cuándo terminará este día? ¿Qué sucede, Emel? Me siento incómoda Porque aún no saben nada de Ashley Quiero hablar con ellos ahora Espero que la señora Zelda La deje quedarse aquí un tiempo Eso espero ¿Cuándo les preguntaremos? Déjalos tomar su café El señor Nihat se marchará después Hablaremos cuando se vaya Está bien King ¿Mi muchacho? ¿Me extrañaste? Ven aquí Ven, ven Buen chico ¿Me extrañaste? ¿Y qué te enseñaron? Veamos qué te enseñaron Ven Ven aquí Ven, King Siéntate Espera Abajo, abajo Gira Gira Qué buen chico Buen chico Vamos, muchacho Aquí, muchacho Ven aquí Vamos Vamos ¿Pero de dónde vienen esos ladridos? ¿Asley? ¿Por qué no te has ido aún? No pude salir, mamá Regresé acá cuando los vi venir Dijiste que hablarías con ellos primero ¿Pudiste hacerlo? No, voy a hacerlo ahora Dudo que se nieguen Pero aún así nunca se sabe Hiciste bien No te quedes por ahí deambulando Está bien No te preocupes Mi bebé ¿Tienen un perro? Este es su hijo Está en entrenamiento Ya ves Hasta sus perros reciben educación Conocí a su hijo Conocí a su hijo Tiene más o menos tu edad Parece simpático No seas demasiado amable con él Ya sabes, no quiero que hablen Despreocúpate, mamá Mi bebé ¡Emil! ¡Ya voy! ¿Puedes hacer un sándwich y un jugo de naranja? Acaban de regresar Hay mucho para lavar ¿Quieres que te ayude con algo? Por favor, gracias Bienvenido Papá Vas a la oficina, ¿verdad? Sí, hijo Iré contigo ¿Me esperas? Está bien Eda ¿Sabes qué le pasa a tu hermano? Parece estar enojado Sí, lo sé Es que rompió con su novia ¿Tenía una novia nueva? Sí Ojalá lo hubieras visto Era una chica tan dulce ¿Y por qué rompieron? Conoces a mi hermano No le gusta hablar de esas cosas Pero yo lo sé Es por Denise ¿Denise? ¿Esa chica otra vez? Sí Lo vio demasiado feliz en las fotos Esa mujer despreciable Lo está llamando para intentar confundirlo Pero él nunca volverá a estar con ella Sí, puede que no Pero si te oye hablar así, se enfadará ¿Y cómo quieres que le hable? ¿No recuerdas lo herido que estaba él? Todo lo que hizo por ella ¿Y qué hizo ella? Arruinó su relación por puro egoísmo Igual no está bien hablar así de Denise Su relación no es asunto suyo Sí, pero nadie va a lastimar a mi hermano Perdón, papá Ni a ti, ni a mi hermano Si los lastiman, se las verán conmigo Esa es mi chica Mira Igual no deberías hablar mal de Denise Frente a tu hermano, ¿de acuerdo? Está bien, no lo haré Iré a mi habitación Bueno ¿Qué pasa, Denise? No estoy en Bodrum Regresé a Estambul No tienes que venir, Denise Tú y yo no tenemos nada de qué hablar Estoy ocupado, adiós Descarada Todavía lo persigue No te quiere, entiende Tenemos dos colores distintos ¿Separaste los blancos? Lo estoy haciendo ahora Pon lo negro aquí y lo demás aquí, ¿ok? Está bien No te quiero Bueno, no somos los únicos con esta camiseta Tome Gracias Buen provecho Tómalo, llevémoslo No creo, no es la única que tiene este bolso Pero mira eso, qué lindos Te ves mucho más madura y femenina cuando estás junto a Varys, ¿no crees? A ver Tienes razón Pero, ¿sabes? Detesto que él siga llamándome niña Ay, mira, se ven tan bien juntos ¿Verdad? Te viste haber visto a Ashley, es tan dulce Me enojo tanto con mi hermano cuando miro las fotos ¿De verdad? ¿Por qué terminaron entonces? Es una lástima No quiere contarme, pero yo lo sé Es por Denise Regreso Es lo que imaginé Seguro le afecta que ella lo siga llamando, y con razón Volvió a llamar hoy, dijo que quiere verlo A pesar de que él la ignora, pero qué intensa ¿Por qué insiste? ¿Habrán vuelto? Claro que no, nunca, él nunca volverá a estar con ella No estás tan segura, ¿acaso no conoces a Denise? Eda, esa mujer hará todo lo que pueda para impresionar a tu hermano Todavía lo persigue y sabe que tiene novia Es verdad ¿Qué mujer hace eso? Es horrible Tengo que hacer algo para lograr que Ashley y mi hermano vuelvan a estar juntos Si no, volverá a estar con Denise, y eso no puede pasar ¿Tu hermano no se enojará si te entrometes? No me importa Si se le ocurre volver con Denise, se las verá conmigo Sí, pero ¿qué es lo que harás? ¿Cómo lo vas a hacer? Encontraré la manera Pero antes necesito el número de Ashley Ay cielo, la prensa escribió cosas maravillosas sobre la apertura del hotel ¿En serio? Maravilloso, me alegro Ay, qué hermosos, mira a Shala y Burak Se ven tan bien juntos Qué espectáculo Mira, mira Escribieron pareja del año Todos esperan que se casen Ay, ni hija, deberíamos hacer el compromiso al final del verano Zelda, no hay ninguna prisa Burak aún es un niño ¿Crees que tiene la madurez para semejante responsabilidad? Y para eso nos tiene Lo manejaremos Zelda, deberíamos mantenernos al margen de esto Se casarán cuando ellos decidan que quieran casarse El Shin acaba de decidir lo de su relación Y no quisiera que opaquemos su momento La noticia más importante del año Pero ¿en qué momento se unieron? No estaba enterada Aunque me molestó que decidieran decírmelo tan tarde Sí, pero no es su vida privada Nos lo dijeron primero Lo saben todos, menos los chicos ¿Crees que se casarán? Eso espero Sé que serán muy felices Especialmente si Nan Después de todo lo que ha pasado Es la primera vez que entabla una relación seria ¿Verdad? Espero que no se equivoque El Shin es una buena mujer Pero no le ha ido muy bien en el amor ¿Qué sucede? Estás muy amiga de ella ¿Qué cambió cuando se volvieron cuñadas? Nada en absoluto Pero si Nan es más importante para mí que el Shin Si Nan es como un hermano para mí Tanto si Nan como el Shin tuvieron malos matrimonios Creo que será bueno para los dos Yo también quiero que les vaya bien No te preocupes Chala Voy a la oficina Tengo algunas reuniones Mamá ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué volvimos a Izmir? Muero de aburrimiento ¿Y a dónde íbamos a ir? A Estambul podíamos ir La tía Selda insistió en que fuéramos Te dije que tengo trabajo Entonces debí haberme ido Chala Ya hablamos de esto No deberíamos estar tan cerca, hija Es bueno mantener un poco de distancia Al menos hasta que tú y Burak se casen Basta de eso, Chala Mamá No hay nada que me retenga aquí Burak está en Estambul y yo en Izmir Es muy difícil todo así La mayor parte de tu trabajo está en Estambul Si tuviéramos una casa allí Estaríamos más cómodas Creo que tienes razón Así que lo pensaré ¿De verdad, mamá? Burak estará muy feliz Genial, entonces dime qué vas a hacer hoy Cuéntame No sé Quizás haré algunas compras Hablamos más tarde entonces, ¿sí? Pásala bien Adiós, amor Buen chico Pata Pata Buen chico Atrapa Cariño Amor ¿Qué haces? Nada, jugando con King En casa ¿Y tú? También en casa Tengo buenas noticias Nos mudaremos a Estambul Acá Digo, ¿y eso por qué? ¿A qué te refieres con por qué? ¿Acaso no estás feliz? Por supuesto que estoy feliz Sorprendido también Es una gran noticia ¿Cuándo se mudarán? Mamá pronto empezará a buscar casas Probablemente nos mudaremos pronto Oh, Burak Va a ser maravilloso, ¿no? Vamos a estar juntos siempre Eh, sí Maravilloso ¿Mi muchacho quiere dar un paseo? Amor ¿Hablamos después? Obvio, amor Ok Nos vemos No he podido salir Tuve que entrar cuando volvieron los dueños de la casa Estoy ayudando con las tareas del hogar Deberías ir a la entrevista No esperes por mí No, para nada Esperaré Estamos juntas en esto, Asli Pero intenta escapar lo antes posible, ¿de acuerdo? Bueno, bueno Me daré prisa Besos Igual te espero Sigue llamando Mentiroso Ay, no, no se puede confiar en nadie en estos días Parecía un ángel Serpiente Idiota Contesta el teléfono Por favor, escúcheme una vez Conya Conya, por favor, atiende No es lo que piensas Déjame explicar Sigue escribiendo ¿Explicar qué? ¿Crees que soy idiota? Serpiente Emel El señor Nihat se fue Hablemos con ella ¿Qué? ¿Hablar ahora? Pues sí Ah, Sukram Quizás debería ir primero Y ver si la señora Zelda está tensa, enojada O de buen humor No te pongas ansiosa No creo que ella se niegue Le gustas Especialmente tu comida Eso es verdad Pero ya sabes Odio pedir favores a la gente Es grosero Ah, Sukram Decidí no pedírselo No diré nada Entonces, ¿qué vas a hacer? No lo sé Encontraré otra forma Quizás mandarla con un pariente Ay, Emel Pero si tú no tienes parientes aquí Sí Todos están muy lejos Yo quisiera que te quedaras con nosotros Pero conoces la situación Y conoces a Sesky No nos dejará en paz De lo contrario, yo no tendría problema Lo sé, cariño Mi Sukram Muchas gracias, querida No estés así Vamos Hablemos con ella Dudo que no vayan a querer a Ashley Pero incluso si no es así Encontraremos una solución Alguna manera No te preocupes Tienes razón Bueno Vamos a hablar Justo te iba a llamar Preparemos algo ligero para cenar esta noche Paré mi dieta por completo en Bodrum Dios mío, Emel Me has estado cocinando increíblemente bien No se preocupe Volveremos a encarrilarla Le prepararé un buen menú mañana por la mañana Sí, claro que sí No dejes que caiga en tentación No sé dónde estaba ¿Qué importa? Señora Zelda Si me permite Si me permite, quiero hablar con usted sobre algo Seguro ¿De qué se trata? Mi hija estaba trabajando fuera de la ciudad Pero tuvo que dejar su empleo y regresar Si usted está de acuerdo ¿Puede quedarse conmigo aquí un tiempo? Es que... No sé qué decir, pero... Francamente no quiero chicas en la casa Burak es un chico Seguro que nunca pensaría en tener una relación con su hija Pero aún así... Mi hija conoce muy bien su lugar Oh, no No me malinterpretes Burak está en una relación seria Así que no quise decir eso Además, conoces a la juventud en esos días Tienen la cabeza en las nubes Solo quise decir que... Se confunden fácilmente ¿Me entiendes? Entiendo Señora Zelda Ashley es una chica muy sensata Ni siquiera sabrá que ella está aquí Además, se va a quedar poco Y mientras, estoy segura de que Ashley nunca haría nada para molestarla Por favor, confíe en mí Está bien Estoy muy contenta contigo, Emel Por eso estoy aceptando La referencia de Sucram también es importante Confío en tu palabra Solo espero que no haya problemas Puede estar tranquila Gracias, señora Zelda Gracias, señora Zelda Discúlpenos Es como la cárcel No puedo salir Mírame Mamá ¿Qué pasó? Aceptó Eso es un alivio No estoy segura Bueno, es una carga menos Son buenas personas Cielo Tenemos mucha suerte de haber encontrado gente tan buena Tienes razón, mamá Tendremos más cuidado No dejaremos que su confianza se pierda Para que no se arrepientan de abrirnos la puerta No te preocupes Sé que no tengo que preocuparme Pero no estés mucho por ahí Ten cuidado al entrar y salir ¿De acuerdo? Está bien Lo sé, hija Uno extraña su propia casa Incluso en un palacio Así es Me siento como si estuviera en la cárcel, mamá Extraño nuestra casa Mi niña Te lo prometo Conseguiremos nuestro lugar lo antes posible Está bien Ten paciencia Estos días pasarán Tú y yo hemos pasado por cosas peores Ten paciencia ¿Qué diría tu padre? Todo lo bueno llega si tienes paciencia Eso decía y tenía razón Mamá No te preocupes, ¿de acuerdo? Está bien Mi bebé Bueno, me voy Gonji está esperándome Adiós, hija Ay, que te vaya genial en la entrevista Saludos a Gonji Se lo diré Estás hermosa, mi niña Es bonita, ¿verdad? ¿King? ¿King? ¡Hey! ¡Espera! ¡King! La salida está muy lejos ¡No! ¡Lárgase! ¡Ah! ¡King! 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 ¡Guchacho! Aleja tu perro de mí ¿Asli? Esto no puede ser ¡Es una pesadilla! ¿Pero qué haces aquí? No, dime ¿Qué haces tú aquí? ¿Tú vives aquí? ¿Yo no? Pues yo tampoco Estaba visitando a un amigo ¡Dios! Ya me metiste en suficientes problemas ¿Y ahora vienes con tu perro? No es perro Tiene el nombre King Sí, lo siento Oh, cariño Lo siento Sé que te asusté Pero corriste tras de mí Y tuve que huir Para protegerme Pero me encantan los perros Si ya terminaste Puedes decirme ¿Qué estás haciendo aquí? Ya empiezas a asustarme En serio Primero Su nombre es King No perro Segundo ¿Qué te importa Qué hago aquí? Y tercero En vista de que Casi todo lo que me ha pasado Ha sido por tu culpa Si alguien debe tener miedo Soy yo Hablas demasiado ¿Sabes? Harías que un hombre Renuncie a las mujeres ¿Está bien? Nunca pregunté Olvídalo Eres una persona Tan molesta De verdad te detesto Porque yo te quiero muchísimo Hasta la próxima Cuídate Ojalá te lleve el diablo ¿Me escuchaste? Me gusta mucho Señor Nihat ¿Qué piensa? Sí No está mal Sobre todo Porque es diferente Todo debe ser Diferente En el nuevo hotel Tiene que ser Un concepto Diferente Y sorprendente Por eso Nos vendría bien Trabajar con ese Arquitecto ¿Por qué no organizas Una cita? Para que podamos hablar Claro Hola ¿Nihat? ¿Quién habla? Vaya Qué rápido Olvidaste mi voz Bueno Ha pasado mucho tiempo Es Basak Seguiremos después Sí señor ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué llamas? ¿Qué pregunta es esa? ¿Por qué crees que quiero algo? ¿No puedo llamarte para preguntarte cómo estás? Mira No tengo tiempo para juegos Así que dime por qué llamas o voy a colgar De acuerdo Está bien Tenemos que vernos No tengo nada que hablar contigo Cometí un error al llamarte primero acaso Me estás amenazando No tengo intenciones de hablar contigo No me llames Ay Ay no puedes lidiar conmigo Oh pero si lo harás No tengo intenciones de hablar contigo ¿Dónde has estado? No preguntes Gonja No creerás lo que me pasó ¿Qué pasó? Me encontré con ese idiota ¿Qué idiota? ¿Cuántos idiotas hay Gonja? Burak obviamente ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Cuando salí de la casa Caminaba hacia la salida Cuando un perro empezó a perseguirme Así que yo entré en pánico y caí al suelo ¿Qué? Puedes adivinar quién era el dueño del perro No lo creo Pero no fue una sorpresa Siempre se encuentran ¿Sí? Cuanto más trato de alejarme Más me lo sigo encontrando amiga El que no quieres está siempre ahí Sí Tienes la razón Entonces ¿Él también vive por ahí? No Visitaba a un amigo Entonces No pienses más en eso Probablemente no lo vuelvas a ver Sí Gonja Espero que así sea Vamos a la entrevista Hablé con los camareros Mientras te esperaba Las condiciones de trabajo Son excelentes El jefe es muy dulce Espero que se dé ¿Es en serio? Eso espero Bien Empiezan mañana Buena suerte Gracias Hola Vinimos por la solicitud de empleo Lo siento Pero acabo de contratar a las chicas Oh ¿En serio? Bueno Gracias Dejen sus números Por si acaso Está bien Perdimos el empleo por cinco minutos Y todo es por ese idiota Por mi culpa no lo obtuviste Lo siento Gonja No seas tonta No estaban las cartas Además no estoy molesta Mira alrededor No hay ni un chico guapo Vamos Sí Tenga Gracias Muchas gracias Vamos a nuestro antiguo trabajo Y busquemos nuestro dinero Ese estúpido no va a llamarnos De verdad No creo que pueda conseguir ese dinero Gonja ¿Por qué no? Lo mereces Es tuyo No me lo darán después de todo lo que pasó Pero no fue tu culpa Te tienen que pagar No te preocupes Ojalá Su café señor Muchas gracias Disfrútelo El 361 es mejor Claro que sí Ya veo Gracias Sí, cariño Mi amor ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Estoy bien En la oficina trabajando ¿Tú? Me temo que no puedo trabajar sin pensar en ti Te extraño mucho Quizás debería ir a Izmir Nos acabamos de ver Esto no funcionará así, Elchin Tienes que mudarte a Estambul lo antes posible He estado pensando en eso ¿En serio? Hablé de ello con Chala esta mañana Ella lo está pasando mal Sus amigos y conocidos están en Estambul Mudarnos por completo y de inmediato es posible Pero sería bueno tener una casa en Estambul Te diría que ya tienes una casa en Estambul Pero sé que te resistirás Te conozco Sí, decirle a Zelda y los demás fue un gran avance ¿No lo crees? Por supuesto Oh, tengo otra llamada Está bien Besos Besos Adiós Ah, gracias ¿Es Iid quien se encarga de la parte de bienes raíces? Sí, señor De acuerdo, gracias Iid, hola Quiero pedirte algo urgente Necesito una casa bonita y práctica cuanto antes ¿Bien? Esperaré a tener noticias Hasta luego Buenas tardes, señor Buenas tardes Hola ¿Qué hacen aquí? Vinimos a cobrar nuestro sueldo Dijeron que nos llamarían cuando se hicieran los pagos Nadie lo hizo No les debemos nada ¿Cómo que no? Vine aquí a buscar mi pago de 20 días Yo también No iremos a ningún lado hasta que nos paguen Bueno, como ustedes quieran Ni siquiera pagaron bien nuestro seguro Lo denunciaremos Si eso es lo que quieren Esperen aquí Hablaré con el jefe Muy bien, te esperaremos ¿Viste eso? ¿Cómo reaccionó cuando empezamos a amenazarlo? A partir de ahora sí será Siempre nos usan Voy a quitarme la frustración de Ardham con los demás hombres Será divertido Supongo No ganamos nada siendo buenas Esto es solo el principio Te pisotean al no hacerte oír Eso no lo permitiremos Así es Aprovechan cualquier oportunidad Buenas tardes Bienvenido Quisiera un pastel de fresa Por supuesto Asli Asli Ah, hola ¿Trabajas aquí otra vez? No Como no nos han pagado todavía Vinimos a reclamar Entiendo Cuando te vi aquí pensé No importa ¿Cómo va la búsqueda de empleo? ¿Alguna novedad? Gonje y yo seguimos buscando Aún no encontramos nada Pero en cualquier momento lo haremos Asli Si te parece bien Me gustaría ayudarte con esto Perdiste tu trabajo Por culpa nuestra Así que te lo debemos No, por favor No te molestes De hecho Sería genial Es difícil encontrar Un trabajo estable En este momento Eso es cierto Voy a ocuparme de esto No puedes decir que no Nos encantaría ¿Me darías tu número? Por supuesto Llámame y agrega mi número también Está bien Listo Perfecto Te llamaré pronto Bueno Te lo agradezco mucho Adiós 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 Gonje ¿Qué hiciste? ¡Qué vergüenza! Que no hice nada malo Además ¿No perdiste tu trabajo por ellos? Deja que te ayude Además Dos pájaros de un tiro Negocios Y placer Para con eso Gonja Volkan ahora me verá Como a una pobrecita No seas tonta Escúchame Bien Hablé con el jefe Su pago está en este sobre Pero Quiero que firmen un papel Diciendo que no les debemos nada Un momento Hay un malentendido No lo sé Quién sabe si nos vuelven a pedir dinero en tres días Nos dan a la fuerza lo que nos corresponde No hubies obtenido un centavo de ellos si no fuera por ti, Gonje Hablaste con Volkan y obtuviste su número por mí Tienes razón Incluso hablamos de trabajo Estaba preocupado, estoy segura que no se encontrará un empleo ¿Eso crees? Sí Me pidió mi número No habría dicho nada si no pudiera hacerlo Es un nombre honesto No como su primo Sí, son totalmente diferentes Claro que es muy diferente a Volkan Estaba tan preocupado Tenemos el dinero Un trabajo en camino Tienes el número de Volkan Es el momento de invitarme a cenar Lo que quieras, preciosa ¿Hola? ¿Y It? De acuerdo, pásamelo Cuéntame, It ¿Encontraste la casa que te pedí? Estupendo ¿Cuándo puedo ir a verla? Perfecto Está bien, estaré allí Bien Nos vemos Papá ¿Estás ocupado? Quiero preguntarte algo Estaba por irme ¿Es importante? Una amiga necesita trabajo Quería saber qué podemos hacer Hablamos después si tienes prisa ¿Podemos hablarlo más tarde? Está bien Hola, Sinan Hola Me encanta esto Padre e hijo en el trabajo Bien por ti, Volkan Gracias, tío Entonces, ¿y Burak? Burak Eres muy gracioso, Sinan Como saben, Burak Trabajó tan duro en Bodrum Que sufrió un golpe de calor Así que está descansando con su perro ¿Ya te ibas? ¿A dónde? Nos vemos Adiós, hijo Me reuniré con el agente inmobiliario Elchin está pensando en mudarse a Estambul Le buscaré algunas casas No hay necesidad de eso, Sinan Ustedes ya son adultos ¿Por qué no se muda Elchin contigo Y problema resuelto? No entiendo qué están esperando Si solo dependiese de mí Pero Elchin quiere tomarse las cosas con calma Ella debe tener sus razones válidas Elchin es una chica dura Pero buena Sé que ustedes dos estarán bien juntos Opino lo mismo Ten un buen día Gracias 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 No, no la llamaré ¿Cómo es que piensas pedirle a tu hermano el número de Ashley? No voy a pedírselo Voy a buscar en su teléfono mientras tú lo distraes Espera, ¿qué? ¿Cómo qué? Lo que dije ¿Cómo se supone que voy a distraer a tu hermano? Pues no lo sé, ya se te ocurrirá algo, tranquila Vamos, vamos Hola, papá ¿Cariño? ¿A dónde vas? Tengo una reunión, pero puedo llegar un poco tarde si tienes que hablar conmigo No, papá, solo pasábamos por aquí Mi hermano está aquí Sí, aquí está Bueno, nos vemos Adiós Adiós Nos vemos Hermano, ¿estabas aquí? Hola Hola Estábamos cerca y quisimos pasar Genial, ¿por qué no se sientan? Claro Bienvenidas, ¿quieren algo de beber? No, gracias, estoy bien Yo tampoco Un agua con gas Por supuesto, señor Ay, mi teléfono está muerto Ay, no Estoy seguro de que tengo un cargador No, además, no tenemos mucho tiempo, tenemos prisa Tengo que llamar a un amigo ¿Puedo usar tu teléfono? Por supuesto Oh, cielos, volcán ¿Este eres tú? Ese es Burak, yo soy el de al lado ¿De verdad? Eres tan lindo Burak también lo es Pero tú tienes un atractivo y una ternura diferentes Tan dulce Claro, era muy atractivo de mí Muchas gracias, hermano ¿No llamaste a tu amigo? No Cambié de opinión No importa, vámonos ¿Tan rápido? Acabo de recordar que tengo algo que hacer Así es, tenemos algo que hacer Nos vemos Sí, nos vemos Nos vemos ¿Conseguiste el número? Espera, antes de que me olvide Perfecto, la operación está completa Hola Hola, Asli Soy Ardan Eh, perdón por molestarte Pero Gonja no responde Me pregunto por qué Lo sé, sé lo que piensas Pero te equivocas Escúchame Gonja no quiero irme Al menos hazlo tú Está bien, te escucho ¿Qué fue lo que malinterpretamos según tú? Bien Primero preguntaré sutilmente ¿Por qué fue que rompieron? Sí No puedes simplemente acercarte Y preguntarle Ya sabemos por qué, pero Espero que ella también quiera reconciliarse Nuestro trabajo será más fácil si es así Asli, ¿eres tú? Sí, soy yo Habla Eda, la hermana de Volkan Hola Eda, ¿cómo estás? Muy bien, Asli ¿Y tú? No pudimos hablar Te fuiste muy rápido Sí, lo siento Quiero preguntarte algo Si no es muy personal Claro, pregunta ¿Por qué rompieron mi hermano y tú? Me afectó que lo hicieran Ay, pensé que te estabas acostumbrando Tu hermano Debería ser quien responda esa pregunta Es por Denise, ¿no? Lo sabía Pero créeme Mi hermano no tiene nada que ver con ella Bueno, no es solo eso De todos modos Tal vez puedan hablar y resolverlo No debería entrometerme más Pero esto no significa que no podamos vernos, ¿verdad? Me caes muy bien y quiero verte Tú también me caes bien Por supuesto que podemos vernos Genial, entonces ¿Qué tal esta noche? No tengo planes Genial Podemos vernos hoy mismo Hay un restaurante muy bueno que conozco ¿Comeremos juntas, de acuerdo? Claro ¿Puedo ir a buscarte? No, no es necesario Envíame la ubicación y estaré allí Bien, como quieras Te envío la dirección Bueno, entonces nos vemos ¿Todo listo? Voy a prepararles una cena tan romántica Ya que se volverán a enamorar Eres genial, niña Haremos una buena ensalada cuando la comida esté cocida Sí, claro Oh, Emil Pensé que no podríamos hacer tantos platos Pero creo que vamos a lograrlo Elif está poniendo la mesa en el jardín Sí, sí Les pedí que prepararan la mesa allí para variar Ay, Jalil aún no ha vuelto de la tienda Lo llamaré a ver dónde está Hola, Jalil ¿Dónde estás? ¿Vienes pronto? Ya casi llego ¿Compraste todo lo de la lista? Así es, así es Perfecto, date prisa Te estamos esperando Ya viene Primo, ¿cómo estás? Dime, ¿qué haces? Saliendo de la empresa, ¿tú? Estoy en casa Horriblemente aburrido Me acostumbré al ritmo rápido de Bodrum Y este lugar me aburre ¡Apresúrate! Estoy cansado, viejo Vamos, deja de poner tantas excusas No es excusa No duermo todo el día como tú Yo trabajo Vaya, me la estás poniendo muy difícil Podemos jugar un partido Trae a Varys contigo Está bien, eso haré Te veo en casa ¿Asli? Hola, Jalil Ven, te llevaré a casa Bueno, está bien Muy bien ¿Cómo estás, Asli? Estoy bien, ¿y tú? Estoy bien Necesitaba algunas cosas de la tienda Así que salí a buscarlas Yo fui a una entrevista de trabajo ¿En serio? ¿Cómo te fue? La verdad, nada bien Oh, ¿de verdad? Asli, puedo hablar con el señor Nihat si estás buscando empleo Podría tener un lugar para ti en la empresa No es necesario No puedo pedir empleo y un lugar donde quedarme el primer día Sería grosero No, es de mala educación Te gustará cuando lo conozcas Es un hombre bueno y comprensivo No Estoy esperando noticias de algunos lugares Si eso no resulta, te lo diré, Jalil Bueno, como tú digas Oye, Jalil, ¿conoces esta dirección? Déjame ver Sí, yo la conozco Pero está muy apartado No puedes ir sin auto ¿Por qué? ¿Necesitas ir allí? Iba a reunirme con una amiga Pero cancelaré entonces No, 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 no canceles Pasaré por allí esta noche Puedo llevarte ¿De verdad? Sería genial No le he dicho a mamá todavía Veamos si me deja Bueno, pregúntale Si ella lo permite, estaré feliz de llevarte Bueno, Jalil, muchas gracias No es nada Déjame ayudarte con eso, Jalil Seguro, ayúdame Vamos Beber leche hasta ahora Acelera la disminución de grasa, Emel No lo sabía Así es Por eso recomiendan tomar leche o yogur como merienda Pon las bolsas cerca del refrigerador ¿Es esta tu hija, Emel? Sí Mi hija, Ashley Pues tienes una hija muy hermosa Encantada de conocerte Igualmente, señora ¿Estás estudiando? No, por ahora no Obtuvo una gran puntuación en el Departamento de Pintura de Bellas Artes Pero no pudo ir Definitivamente irá este año Así que tú también tienes talento ¡Qué maravilloso! A mí también me encanta pintar, ¿sabes? Mi mayor sueño cuando era chica era convertirme en pintora Soñaba con tener exposiciones Pero mi padre, objeto, no lo quería Nada se gana con ser artista, dijo Por eso estudié relaciones públicas Pero me arrepiento mucho Lo siento, volví a recordar esos días Aún es joven Podría empezar a pintar de nuevo y hacer realidad sus sueños Ay No lo sé ¿Tú crees? Quizás podría Bueno, nadie en la casa es muy artístico Así que te oxidas con el tiempo Como mi hijo No es como yo de ninguna manera tan falto de talento Es como su padre Cariño, deseo que puedas lograrlo Eso espera Señora Zelda, gracias de nuevo Por nada Mucha suerte Es una mujer tan dulce Sí que lo es Mamá Iba a pedirte permiso para salir con una amiga esta noche ¿Y qué amiga es esa? Una amiga Saldremos a cenar Jalil me dijo que él me llevará Eda me traerá de vuelta ¿Puedo? ¿Eda? ¿Y de dónde la conoces? ¿Acaso yo la conozco? Ah, es de Bodrum Es la hija de los dueños del hotel ¿Hija del dueño del hotel? Asli Me parece un poco extraño Que esos niños ricos quieran ser tus amigos No Eda no es como esas chicas ricas Engreídas y malcriadas Ella es muy humilde y natural Ah, pues qué bueno Deben haberla criado bien Entonces, ¿por qué te despidieron? Dime Es que no entiendo ¿A tu amiga no le parece que te despidieron injustamente? Mi problema no fue con su hermano Fue con su primo Él es quien me molesta Ah, la verdad no entiendo nada Mamá No te confundas, ¿sí? Entonces puedo ir, ¿verdad? Me estás pidiendo salir mucho en estos días ¿Será que estás saliendo con alguien y no me lo has dicho? Ay, por favor ¿Te mentiría sobre algo como eso? ¿Estás bromeando? Es como si no me conocieras Bueno, bien Si tú no quieres Yo no iré Bueno, está bien Te dejaré ir Pero ella te dejará en la puerta, ¿cierto? Lo hará No te preocupes No llegues tarde ¿De acuerdo? Está bien, mamá Descuida Se está desbordando, Ashley Oye, la voz de Ardham sonaba realmente mal ¿Y si está diciendo la verdad? ¿Y si ella de verdad es su exnovia? Dios, Ashley Deja de confundirme Está muerto para mí ¿Yo te confundo? Gonja Ardham sonaba realmente mal Estaba a punto de llorar Viene a Estambul Dijo que todo lo que quiere es hablar cinco minutos Ay Mujer ¿De verdad va a venir a Estambul por mí? ¿Crees que está siendo sincero? Podría ser Ya que va a venir hasta aquí Es lo que pensé Creo que está diciendo la verdad ¿Qué dijiste cuando dijo que venía a Estambul? No te enojes Pero le di tu dirección Iré a verte esta noche ¿Qué? ¿Vendrá esta noche? ¡Ya es de noche! ¿Con qué tiempo voy a prepararme? Ay, Gonja En serio estás loca Dijiste que todo había terminado Y ahora estás hablando de prepararte Ashley Me pondré como una muñeca para que vea lo que se perdió Eres graciosa, Gonja Tengo que irme, me reuniré con Eda ¿Reunirte con Eda? Y llevamos dos segundos separadas Dime qué está pasando Hermana Emel El señor Burak y sus invitados quieren algo dulce para comer, pero... Tenemos tarta de fresas La hizo Ashley Hay helado en el refrigerador ¿Con eso basta? Sí, hermana Eso les serviré Prepararemos el resto si piden algo más De acuerdo Tú saca el helado Mamá, ya me voy, ¿de acuerdo? Está bien, no llegues tarde y hagas que me preocupe, ¿entendido? Sí, no te preocupes Llevo mi teléfono De acuerdo Ashley, ¿estás lista? Lista Perdón por la molestia, Halil En absoluto, en absoluto Vamos No llegues tarde De acuerdo Bienvenido, señor Mijat Muy amable Ashley es la hija de Emel El señor Mijat es nuestro jefe, Ashley Encantada de conocerlo Yo también Vamos Por aquí, el auto está en el garaje Hola, querida Mi amor, bienvenido Te agradezco ¿Cómo estuvo tu día, querido? Agotador, como de costumbre ¿Alguien nuevo empezó a trabajar aquí? Oh, no, ella no trabaja aquí Es la hija de Emel En realidad vive fuera de la ciudad Pero tuvo que regresar Me preguntaron si podía quedarse aquí No podía decirle que no Ni siquiera pude preguntarte Sabes que no es necesario Por mí está bien Parece una buena muchacha ¿Verdad? Sí, es muy dulce Así parece ¿Estudia algo? No, no lo dijeron Pero supongo que no pudo ir a la universidad Por motivos económicos Obtuvo una gran puntuación en las pruebas Pero no pudo ir ¿Por otra razón no iría a la universidad Una persona con una puntuación alta? Pobre chica Pero bien por ella Cariño ¿Por qué no vas a cambiarte Y te pones cómodo? Pediré que sirvan la cena en el jardín De acuerdo, ya voy ¿Ya llegamos o falta, Eda? Ya casi ¿No podías buscar un lugar distinto? ¿Qué es esto? Bueno, lo elegí a propósito Tiene que estar lejos para que venga mi hermano Además, no pueden volver inmediatamente después de verse Tardarán en el camino de regreso y podrán hablar Lo pensé todo, amiga Te estoy empezando a tener miedo Nunca hubiera pensado en esto Ojalá usaras tu astucia en ti Es verdad, debería Si usara la décima parte de mi inteligencia en mí Me habría casado con Varys a finales del verano De eso estoy segura Mi amor Tengo una pequeña sorpresa para ti Si te gusta Esta será tu nueva casa Hubiera preferido tomar tu mano y que la miráramos juntos Pero no fue posible porque no estás Así que decidí grabar un video Este es el salón Puedes cambiar los muebles Si no te gusta Pero creo que es justo como te gusta Por supuesto Puedo escucharte decir por supuesto En especial quería que hubiera una chimenea Sé que te sientes en paz cuando estás cerca de una chimenea encendida Lamentablemente tendremos que esperar No importa Disponemos de un espectacular jardín para el verano Y por supuesto Una hermosa piscina para poder refrescarnos Hablaré con el arquitecto paisajista Le diré que ponga árboles más altos alrededor de la piscina Así nadie nos verá Siéntoselos de todos cuando se trata de ti, Elgin Me encanta Es bonita, ¿verdad? Lo sé, pero No me refería a la casa Cuando dije que me encanta Me encanta La La importancia que me da Sinan El sentido que le has dado a mi vida En fin Me encanta la forma en que me amas Realmente no podías haberme hecho más feliz Tú también me haces muy feliz, Elgin Tú también Bueno, voy a seguir viendo el resto de mi video, ¿de acuerdo? De acuerdo, mi amor Gracias Chala Hay algo importante que quiero hablar contigo ¿Qué? ¿Se trata de Burak otra vez? ¿Hizo algo? Cálmate, no es eso No se trata de Burak Es sobre mí Y por eso También te concierne a ti Bueno ¿Qué es? Cariño He estado saliendo con alguien desde hace tiempo ¿Qué? ¿Desde cuándo? Mamá, ¿por qué no me lo dijiste? Yo No quería decir nada hasta estar segura Pero ahora lo estoy Lo nuestro se ha vuelto más serio Tener tu aprobación es muy importante para mí Sabes que Sabes que es la primera vez que estoy con alguien después de tu padre Y me siento muy feliz Estoy muy feliz por ti Pero quisiera que me lo hubieras dicho antes Entonces ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se llama? ¿Qué hace? En realidad lo conoces ¿Lo conozco? Así es Mamá, dime quién es Es Sinan Sinan Masaroglu No lo creo ¿Es Sinan? ¿Cómo sucedió, mamá? Ni siquiera yo sé cómo pasó Conozco a Sinan desde hace mucho tiempo Y sabes, nunca habíamos estado tan cerca Pero tuvimos la oportunidad de conocernos un poco mejor Y darnos cuenta de lo que sentíamos Estoy realmente sorprendida ¿Y Zelda ya lo sabe? Sí, se lo dije en la inauguración del hotel Estoy segura de que Nihat también lo sabe Pero Nadie más lo sabe, hija Estoy muy feliz por ti, mamá Sinan es un hombre muy Bueno Y amable Me alegra que sientas eso Me siento mucho mejor Cuando dijiste Que su relación Ya va en serio ¿Quisiste decir que te propuso matrimonio? Aún no hemos hablado de eso Queríamos que ustedes supieran primero Porque Su opinión es muy importante para nosotros, hija Ah, pero Que seas amiga de Eda y Volkan Es una ventaja para nosotros, hija No querríamos ningún problema entre ustedes Cuando nos casemos algún día Tienes razón Dudo que tenga problemas con Volkan Es un tipo maduro, pero Eda Es como una niña Es una malcriada Trata de entenderla Creció sin conocer Ni ver a su madre Eso debe ser Muy duro para ella Eso es cierto Pero lo más importante Son ustedes dos Espero que todo salga como deseas Yo igual Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Todo luce hermoso! Eh, no lo olvides, ellos van a dar mi nombre. Soy Eda. ¿Entendido? Sí, señorita, no se preocupe. Todo saldrá según lo planeado. Muchas gracias. ¡Uy, el regalo es la cereza del pastel! Sí, qué lindo. Espero que alguien haga esto por nosotras algún día. Por Varys, por mí, por ti. Sí. Hace tiempo que ni siquiera te gusta a nadie. ¿Qué diferencia habría si me gustara a alguien? Debería pasar de golpe. ¡Bam! El amor no correspondido. Es muy difícil. Siento que cambiaste de opinión sobre el amor cuando viste cómo me puse. Un poco. De todos modos, se ve genial. Sí, hicimos un buen trabajo. Dejaré esto y nos iremos. De acuerdo. Aquí tienes. Gracias. Llevaremos el auto a aquel lado para que no nos vean. Tenemos que asegurarnos de que se encuentren. Sí, claro. Estoy muy emocionada. Espero que funcione. Prepárate para idear un plan B si no es así. Por fin. Sí, dime. Hola, Gonja. Gonja, me hace muy feliz que respondas el teléfono. Muy, muy feliz. Bueno, si es suficiente felicidad para ti, voy a colgar. Espera, no, no, no cuelgues. No lo hagas. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Estoy en Estambul. ¿Y qué? Gonja, déjame verte al menos cinco minutos. No. Por favor, te lo ruego, Gonja. De acuerdo, está bien. Ok. Ashley me dio tu dirección. Ya casi llegamos, pero te llamaré cuando llegues, ¿sí? Gonja. ¿Por qué llego temprano? Oh, Dios, hermano. Siempre llegas en los peores momentos. Gonja. Sí, hermano. Llegas temprano. Me voy a cambiar y me voy. Tenía miedo de que se fuera a quedar. Buenas noches. ¿Llegaste? ¿Llegaste? ¿Puedo ir a tu casa? Sí, claro. ¿Quieres morir o qué? Vivo con mi hermano. Bueno, entonces, ¿dónde puedo esperarte? Hay un jardín de té. Espérame allí. Bien. ¿Con quién estás hablando? Hablaba con Gulnur. Me invitó a tomar un café. Su marido llega tarde a casa. Bueno, ve. Pero no vuelvas tarde. Está bien, hermano. No lo haré. Mi turno es de noche, así que cierra las puertas. Sí, no te preocupes. Bueno, anda. Vamos juntos. Claro, vamos. Cuídate, hermano. Lo haré. Gracias, Jalil. Disculpa la molestia. Tranquila, Ashley. ¿Quieres que te busque más tarde? No, no es necesario. Bueno, que te diviertas. Adiós. Primer evento. Llega Ashley. Solo falta mi hermano. Esto es muy emocionante. Ashley se va a sorprender. Seguro le encantará el lugar. Hola. ¿Tiene una reserva? ¿Eda? ¿Eda Mazaroglu? Sí. Venga por aquí. Gracias. Esa es su mesa. Gracias. Todo va bien. Mi hermano está aquí. Salgamos antes de que nos vea. Buena idea. Misión completada con éxito. Es esa, por allá. ¿Qué haces tú aquí? No, ¿qué haces tú aquí? Iba a encontrarme con Eda. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Yo vine a buscar a Eda. Espera. ¿Por qué a buscarla? Y vamos a cenar aquí juntas. Espera un segundo. No entiendo. Eda llamó a Volkan y dijo que se quedó sin gasolina. Vine a recogerla. Entonces viniste en lugar de Volkan. Sí. Ahora entiendo. Su intención era unirnos a Volkan y a mí. Está tratando de que nos reconciliemos. Vaya. ¿Puedes creer eso? Creció y no teme a nada. Ay, por favor. ¿Cómo puedes sonreír en esta situación? Creo que la situación es muy divertida. Además, ¿qué haría? ¿Llorar? No lo encuentro gracioso. Me engañaron. Gracias. ¿Por qué viniste aquí a encontrarte con Eda? Porque ella insistió. Nunca hubiera venido de haber sabido lo que planeaba. De todos modos, lo he hecho. Hecho está. Y yo tengo mucha hambre. No esperarás que cene contigo, ¿verdad? Entendiste completamente mal. No te voy a pedir una cita. Puedes estar segura. La comida aquí es deliciosa. Creo que ella realmente quiere que se reconcilien. Mira toda la preparación. Un lugar tan romántico. ¿En serio? No me parece romántico porque estás aquí. Es más... una pesadilla. Eres una persona muy particular. Particular es mejor que ser molesta. Está bien. Me callaré. Ni aquí me dejan en paz las mentiras en las que me metiste. Veo que todo fue muy creíble. ¿A quién le estoy contando esto? Te jactas de todo lo que has hecho. Supongo que estás aquí porque estás acostumbrado a mentir. Estaba desesperado nada más. No podía enfrentar a mis padres. Tienes razón. Sin importar las consecuencias, ser honesto es para virtuosos y valientes. No es para ti. ¿Me llamas cobarde? Por supuesto. Tienes miedo de tu novia, de tu padre. Pero no de las personas a quienes mientes y lastimas. Nunca lo pensé de esa manera. Ríete. Puede ser un poco maduro. Solo un poco. Sabes, te miro y estoy en shock. Me gusta sorprender. No, no lo soporto más. Me voy. Lo que me faltaba. Ya fue suficiente. Me voy. Buen provecho. Puedo llevarte a casa si quieres. No, gracias. Puedo arreglarme la sola. Bien. Haz lo que quieras. ¿En serio me dejó aquí de noche sola? ¡Pero qué idiota! ¿Puedes llamar a un taxi, por favor? Lo siento, pero no hay taxis. Será una larga espera. Podrá encontrarse y camina hasta la calle principal. De acuerdo. Gracias. ¡Gracias! 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 Te traje unas rosas, Gunya. La mejor parte de la rosa es el capullo. Me han gustado las rosas desde que te conocí. Pensé que a ti también te gustarían. No tenías que hacerlo. Bueno, ya dime lo que viniste a decirme. No tengo mucho tiempo. ¿Nos sentamos? Dejé mi billetera en casa. Gunya, yo... te juro que esa chica es alguien con quien mi familia me obligó a comprometerme. Yo le dije que había terminado hace mucho, mucho tiempo. Y aún así vino a verme. Hablé con ella por amabilidad y le dije que habíamos terminado. Te quiero. De verdad. No hay nadie más que tú. Como sea. Ya no me importa nada de eso. Se acabó. ¿Cómo que se acabó? Gunya, yo te amo. No te dejaré ir. No lo sé, Ardam. Ya me mentiste una vez. Además, estás en Bodrum, yo en Estambul. A mí no me gustan las relaciones a distancia. Dejé mi trabajo y vine aquí. Vivo aquí ahora. Voy a quedarme con familiares por un tiempo. También voy a conseguir un trabajo. Gunya, dame otra oportunidad. Te voy a ser la persona más feliz del mundo. ¿Te vas a mudar en serio a Estambul? Sí. Entiéndelo, Gunya. No. 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 ¡Gracias! Te preguntaré otra vez, ¿quieres que te lleve? Olvídalo Es la mujer más gruñona y testaruda que he conocido Déjame llevarte Te estoy hablando, bebé Es muy solo aquí afuera Sal de aquí y no me metas en problemas a esta hora Asli, entra en el auto ahora Tiempos desesperados, medidas desesperadas ¿Y por qué será que me odias tanto? ¿Por qué te das tanta importancia a ti mismo pensando que tengo sentimientos hacia ti? Está bien, está bien, no quiero discutir contigo, conozco mi lugar Bien por ti Es mi hermano, espero que se hayan reconciliado Estoy segura Sí, hola hermano ¿Eda? ¿Burak te encontró? ¿Qué? ¿Burak? Fue a recogerte ¡Ay no! ¿Por qué viene Burak a recogerme? ¿Hay diferencia? Hay una gran diferencia ¿Por qué viene Burak a buscarme y no tú? No seas tonta, Eda, estamos en casa de mi tío Dijo que te recogería Está bien, Volkan, volveré a casa por mi cuenta, ¿de acuerdo? Adiós Ay Dios, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Qué pasó? ¿La recogió? No sé, dijo que se iba a casa No puedo creer esto, Jansu Toda la preparación Oh demonios, es increíble ¿Qué se supone que hagamos ahora? No hay nada que hacer Asli debe haberse sorprendido al ver a Burak Ay, tu hermano se va a enfadar mucho, Eda Seguro Pero habría sido hermoso si hubiera venido y se reconciliaban Ese era el objetivo ¡Ay demonios! ¿No te viste con Eda? Supongo que no sabes lo que pasó ¿Qué sucedió? Eda planeó una sorpresa para que Asli y tú volvieran ¿Qué? Sí, desafortunadamente estoy con Asli Espera un segundo, espera, comienza desde el principio Eda actuó como si se hubiera quedado sin gasolina para reunirnos a Asli y a mí llevándome hasta allí ¿Su plan era hacernos estar solos? Exacto Pero lamentablemente vine yo Sí, lamentablemente Bueno primo, pido disculpas en nombre de Eda Está bien, no le digas nada a Eda Seguro está bastante triste porque su plan falló Pero lo que hizo está mal Debes saber que no puede inmiscuirse en mi vida privada Por favor discúlpame con Asli Lo haré Entonces, te espero No es necesario, vete con mi auto De acuerdo, nos vemos Dios Eda Vaya fallo, qué triste Planificación y programación Esta vez se pasó de la raya No hay nada por lo que estar enojado Lo hace para que estés feliz Está muy claro Como sea, despidámonos de mi tío y mi tía Vamos Querida, Emel realmente hace una comida maravillosa Ella es genial, ¿verdad, Nihat? Muy talentosa Buenas noches, muchachos ¿Se puede saber dónde estaban? Lo siento, tío, estábamos jugando No quieren comer nada, apuesto que tienen hambre No, gracias Yo también estoy lleno, comí demasiado pastel Ay, estaba delicioso, ¿no? Tenemos una nueva cocinera, su hija lo hizo ¿De verdad? Pensé que era de la panadería cerca de la empresa Bueno, es como el de la panadería, igual Sí Bueno, buen provecho, nos vamos ¿Y saben algo de Burak? Eda se quedó sin gasolina, así que Burak fue a buscarla por mí Al menos hizo algo útil Bueno, buenas noches Buenas noches, cariño Buenas noches Buenas noches Entonces, ¿por qué no respondes, cariño? Estas no son horas de hablar de negocios Que me llamen mañana Oye Paremos, parece que necesitan ayuda por allá No seas tonta No puedes simplemente parar, podría ser una trampa ¿Y si nos pasa algo? ¿De verdad eres un cobarde? ¿Un cobarde? No sabemos si son ladrones o asesinos No correré el riesgo Recordarás este momento si un día necesitas ayuda y no la recibes Ya verás No me metería en esa situación Pero como estoy con una persona desafortunada como tú Puede que tengas razón Tú tienes mala suerte Nuestro auto se averió, mi esposa está embarazada Por favor, ayuden, está a punto de dar a luz Llamamos a una ambulancia, pero no puede esperar ¿Gemelos? Sí Está bien, cálmate ¿Qué estoy diciendo? Respira profundo Eso estoy haciendo Bien, entonces Por favor, vamos al hospital Vamos, vamos, apresurémonos Por favor, por favor, con cuidado Cuidado Asli, busca el hospital más cercano Busca las direcciones Solo un poco más, querida Aguanta Siento que no lo lograré Por favor, solo un poco más Respira profundo Respira profundo Un poco más Aguanta Respira como practicamos Eso Vamos Respira hondo ¿De acuerdo? Inhala, exhala Lo encontré Iremos por este camino Te voy diciendo Vamos Bueno, bueno, cálmate Asli, vamos Espera, aquí no Es en la siguiente Aguanta un poco más Solo un poco más Creo que ya vienen Respira profundo Inhala y exhala Inhala y exhala Eso Buena idea Aguanta un poco más Solo un poco más Aquí estamos Es aquí ¿Nos veremos mañana? Por supuesto que sí No sé cómo soportaré la espera Todavía No puedo creer Que te mudes aquí Me mudaría Al otro lado del mundo Por ti, Gonja Es verdad ¡Gonja! ¿Hermano? ¡Corre, Arda! ¡Corre! ¡Corre rápido! ¡Corre! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Hermano! ¡Hermano, para! ¡Hermano! Cualquiera pensaría que mi esposa dio a luz Estoy estresado Es muy difícil Ustedes son muy valientes Es duro, pero un sentimiento maravilloso Espero que puedan disfrutarlo también Yo igual En el futuro Por separado Cálmate un poco Nadie te entendió mal Su hija y su hijo están muy sanos Su esposa también Estará en la habitación Gracias a Dios Muchas gracias Gracias Son tan lindos ¡Lindos! No son Les agradezco infinitamente En serio, no sé cómo pagarles No fue nada Son tan lindos Espero que sean una familia muy feliz Espero que tengan una vida larga y saludable Gracias Gracias De veras ¿Cuáles son sus nombres? Asli Burak Si está bien Queremos llamar a nuestros hijos como ustedes Nos encantaría Muchas gracias Tenemos que irnos Felicitaciones Gracias Puede que no fuéramos tan felices ahora De no habernos traído en su auto No piensen en eso ahora Sus bebés son perfectos y saludables Eso es lo importante Sí, gracias Adiós Nos vemos ¡Gracias!